Hola gente sin que hacer, Mundo Novel Fanfic les agradece su presencia en el canal. Los contenidos aquí son solo con el fin de entretener. Las novelas, no me pertenecen, créditos, aplausos y besos a sus respectivos creadores. Sin más. Dale. One Punch Man. Mi vecino es Saitama. Capítulo 141 al 160 Operación Cien Pies Mientras Metal Bat estaba repeliendo los tentáculos de Tirant Flower, Señor Centípede rápidamente sacó su cola. Su enorme cuerpo mejoró enormemente su ataque. Metal Bat, que acababa de vencer a Tirant Flower, recibió un duro golpe porque no pudo esquivarlo a tiempo. Sin embargo, Metal Bat era lo suficientemente feroz. Sabía que lo golpearían, pero decidió confiar en su fuerte cuerpo para resistir el ataque del oponente y luego levantó su bate para lanzar un contraataque. Según las propias palabras de Metal Bat, un verdadero hombre nunca será repelido. Bajo el estilo de lucha desesperado de Metal Bat, el ataque furtivo de Señor Centípede fue repelido con éxito, pero su ataque de hecho causó que Metal Bat resultara herido. Es sorprendente que pueda manejar a los dos monstruos de nivel fantasma con facilidad. Es un héroe de nivel S. No es tan fácil lidiar con él. En el campo de batalla, el mayor cien pies, que ganó temporalmente la ventaja, se dio unas palmaditas en sus docenas de manos o pies y dijo. Metal Bat levantó un bate de béisbol y le preguntó al mayor cien pies. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué capturaste al padre y al hijo? Jeje, si nos ganas, te lo diré. Pero desafortunadamente no tienes ninguna oportunidad. Aún no has encontrado a Sheehan y tus movimientos se han vuelto lentos. Ja 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 ja, sí, esta es mi furia asesina, el tirano Flor que estaba al lado también dio un paso adelante y comenzó a hacer una declaración como villano. Después de todo, él y el mayor cien pies habían trabajado juntos durante muchos años y tenían un entendimiento tácito. Cada vez que actuaban con frialdad frente al enemigo, el mayor cien pies decía la primera mitad de la oración y luego decía la segunda mitad. En una palabra, era asombroso. Después de que Tirant Flower terminó de hablar, el padre y el hijo ricos con boca de salchicha se quedaron dormidos, y el espíritu de Metal Bat comenzó a aturdirse. Mi incienso para dormir está empezando a funcionar. Muy bien. Al ver que Metal Bat estaba a punto de fallar, Señor Centípede se apresuró a avanzar y comenzó a atacar. Golpeó a Metal Bat en la cara, y luego el cien pies agitó su cola para derribarlo, estrellándolo contra un automóvil. La flor tirana apestosa seguía liberando su incienso hipnótico. El murciélago de metal que fue derribado sólo pudo levantarse del suelo con dificultad debido a la influencia del incienso hipnótico. Naturalmente, el cien pies mayor no desaprovechó esta buena oportunidad. Inmediatamente se abalanzó hacia adelante y agitó sus tentáculos para golpear a Metal Bat continuamente. Auge. Explosión. Explosión. Ja 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 ja, ¿qué puede hacer un digno héroe de clase S? Aún no tiene poder para contraatacar. Mientras atacaba, el cien pies mayor se rió desenfrenadamente. Después de un tiempo, Señor Centípede derrotó a Metal Bat y lo convirtió en un desastre sangriento. Justo cuando Señor Centípede pensó que estaba a punto de ganar, Metal Bat de repente apretó el bate de béisbol en su mano y se golpeó en la cabeza. Estallido. Este golpe de Metal Bat hizo que Señor Centípede, que estaba atacando, y tirante Stinky Flower, que liberó el incienso hipnótico, no pudieran lidiar con él. Golpearse a uno mismo. ¿Qué clase de operación es esta? El tirano Choua abrió mucho los ojos, muy desconcertado. Pero el bate de metal no se detuvo y continuó golpeando su frente. Después de quedar aturdido por un tiempo, el cien pies mayor lanzó otro ataque. Es inútil, muere. Justo cuando el cien pies mayor estaba a punto de terminar la pelea, ¿quién sabía que cuando su tentáculo se acercó al bate de metal, el bate de metal de repente balanceó el bate de béisbol y rompió el tentáculo que se acercaba con un palo? Vi que el enorme tentáculo del cien pies mayor estaba sangrando, y el tentáculo roto estaba insertado en la pared a su lado. ¿Cómo es posible que este tipo esté despierto? Y su fuerza es aún mayor que antes. No, imposible, ¿cómo pudo este tipo romper mi hipnosis tan fácilmente? ¿Qué demonios pasó? Justo cuando Sr. Centípede y tiran Choua estaban en shock, Metal Bat, que se había despertado por completo, dijo con sangre en la cabeza. Mientras tengas suficiente motivación, la mayoría de las cosas se pueden resolver. Por cierto, me golpeaste fuerte ahora. H.M.P.H., pero soy muy gentil. Después de decir eso, Metal Bat comenzó a concentrar su impulso. Este era su punto más poderoso. Mientras pudiera acumular impulso, sus ataques se volverían cada vez más fuertes. Si se acumulaba hasta cierto punto, incluso un monstruo de nivel dragón podría ser derrotado. Por supuesto, también dependía del monstruo. Un monstruo poderoso de nivel dragón como el cien pies anciano no era rival para él. Pero no importa que, incluso si estos dos monstruos de nivel fantasma estuvieran unidos, todavía no serían rival para Metal Bat. Ya veo, ustedes dos bastardos, mírenme, los haré pedazos con un palo a cada uno. Después de decir eso, Metal Bat saltó al aire, primero golpeó a Tyrant Flower con un palo y luego golpeó a Sr. Centípede con otro palo. Como el cien pies mayor lo golpeó más hace un momento, Metal Bat fue bastante considerado con el cien pies mayor. Después de golpearlo una vez, lo golpeó con más de diez palos, haciéndolo a Nikos. De esta manera, el monstruo de nivel demonio cien pies mayor y Flor Tirana fueron a ver al Rey Llama. Al mirar a los dos tipos que fueron derribados por él, Metal Bat se dio cuenta de que parecía haberse olvidado de preguntarles por qué secuestraron al padre y al hijo inconscientes de Sausage Mout. Olvídalo, la pelea terminó de todos modos, no debería importar. Metal Bat negó con la cabeza y dejó de pensar en ello. Estamos aquí para apoyarte. En ese momento, el héroe de clase C Mouk y su compañero de equipo Pineapple Man, un héroe de clase B con cabeza de piña, corrieron rápidamente. Estaban patrullando cerca y se apresuraron inmediatamente después de recibir la información de que había monstruos cerca. Entonces, ¿habla en serio sobre que un héroe de clase C y un héroe de clase B vengan a apoyar a un héroe de clase S? ¿Está seguro de que no está aquí para causar problemas? Parece que este no es un monstruo de nivel tigre. Mirando el cuerpo del mayor cien pies que fue destrozado en pedazos por Metal Bat y el cuerpo de Tirant Flower, Moauk y Pineapple se detuvieron y se miraron. La información que recibieron mostró claramente que había un monstruo de nivel tigre, por lo que los dos vinieron a apoyar, pero después de llegar, descubrieron que este enorme monstruo no podía ser un monstruo de nivel tigre en absoluto, y había un héroe de nivel S, Metal Bat, parado junto a él. Aquellos que pueden hacer que salgan héroes de nivel S son al menos de nivel fantasma. Ufa, como se esperaba de un héroe de clase S, es tan confiable. Dijo el hombre de la piña después de un largo suspiro de alivio. Metal Bat señaló al padre y al hijo de Sausage Moauk quienes estaban aturdidos por el incienso hipnótico de Tirant Stinky Flower y dijo. Igual igual llévenlos al hospital, tengo algunas cosas que hacer. Después de entregar al padre y al hijo a Moauk y Pineapple Man, Metal Bat tomó su bate nuevamente. Lo importante que mencionó fue que su hermana no respondió sus llamadas telefónicas. Para Metal Bat, que es una superhermana con, esto es como el fin del mundo. Oh, ¿qué debería comprar para disculparme esta vez? ¿Un conejito de peluche? No, no, ya te di este regalo la última vez, justo cuando Metal Bat estaba pensando en qué regalo darle a su hermana para disculparse, una enorme grieta apareció en el suelo de la calle. El hombre rico de cabello moicano que acababa de llevar la boca de salchicha también se dio cuenta de esto y dijo apresuradamente. Oye, ¿por qué el suelo se abrió de repente? Ante la mirada de varias personas, tras un movimiento violento, un monstruo incluso más grande que los tres monstruos que acababan de aparecer emergió del suelo. No es una exageración describir a este monstruo como alguien que cubre el cielo y el sol. El hombre de la piña que llevaba al niño con boca de salchicha en su espalda reconoció el origen del monstruo después de verlo. Este tipo es, cien pies anciano. Después de escuchar lo que dijo el hombre de la piña, el hombre de metal que llevaba el bate de béisbol se dio la vuelta y preguntó, ¿Qué? ¿Conoces a este tipo? El hombre piña respondió en pánico, sí, sí, he leído algo de información antes. Se dice que siempre que este tipo aparece, causará enormes daños y pérdidas y luego desaparecerá sin dejar rastro. Además, este monstruo es uno de los monstruos especiales que no ha sido eliminado hasta ahora. El nivel de desastre del anciano cien pies ha sido determinado por la asociación como nivel dragón. Al escuchar las palabras de Pineapple Man, la expresión de Metal Bat comenzó a volverse solemne. Mierda, primero golpeé a un cien pies joven, luego llegó un cien pies mayor y ahora llegó un cien pies mayor. ¿Cómo es posible que hoy haya tocado el nido del cien pies? Maldita sea, todavía tengo que comprarle un regalo a mi hermana para disculparme, oye. Metal Bat pensó en esto y apretó con más fuerza el bate de béisbol. Aunque estaba un poco insatisfecho, el nivel de desastre del oponente había aumentado del nivel tigre al nivel dragón. Incluso él tenía que ser cauteloso, al mismo tiempo, la conferencia de artes marciales también estaba en pleno apogeo. Había petardos y una gran multitud de personas aquí, todos vinieron aquí para ver la competencia de artes marciales que estaba a punto de comenzar. Entre la multitud, Genos también estaba mezclado. Aunque Fanshuan y Saitama no lo trajeron directamente, Genos, como su discípulo, naturalmente entendió cómo podía estar desaparecido en ese momento. Se vio a Genos sentado en una esquina, animando en silencio a Saitama que estaba a punto de subir al escenario. Después de ver que la atmósfera en la escena era casi la adecuada, el presentador también tomó el micrófono y caminó hacia el escenario de artes marciales para comenzar a explicar. Bienvenidos a nuestra conferencia bienal de artes marciales. Al igual que en competiciones anteriores, hemos invitado a muchos artistas marciales de todo el mundo para que compitan en esta ocasión. Esperamos que puedan ofrecernos una maravillosa actuación de artes marciales, el presentador masculino también explicaba el juego con diligencia, pero la atención de la audiencia no estaba en él en ese momento, sino en los concursantes que estaban a punto de aparecer. En los minutos siguientes, después de que el anfitrión explicara un conjunto muy estándar de comentarios iniciales, el anfitrión masculino también hizo un gesto con la mano y anunció el inicio oficial del juego. Entonces, pasemos a la primera parte. Por favor, inviten a los concursantes de artes marciales que participan en esta competencia a ingresar al lugar. El orden de entrada de los concursantes lo organiza el organizador según sus récords y puntos fuertes, de menor a mayor, es decir, el concursante más débil será el primero en aparecer y luego entrará por turno. En cuanto a jugadores como Shwilong y Bakusan, son jugadores cabezas de serie y aparecerán naturalmente como finalistas. El anfitrión gritó de acuerdo con el primer nombre escrito en la lista. A continuación, invitemos al concursante Chalansi a participar. El joven concursante Chalansi también participa en nuestra conferencia de artes marciales por primera vez, y el estilo de boxeo en el que es mejor es el boxeo de huevo volador de gallina. Bien, demos la bienvenida al concursante Chalansi. Cuando el presentador terminó de hablar, la atención del público se centró inmediatamente en el escenario. Sin embargo, todos esperaron mucho tiempo pero Saitama no subió al escenario. El ambiente en el escenario se volvió incómodo por un momento, pero en este caso, se puede demostrar la capacidad del presentador para salvar la situación. No se avergonzó en absoluto y dijo con una sonrisa. Parece que nuestros aplausos no son lo suficientemente intensos. Invitemos una vez más a la concursante Chalansi al escenario con el más cálido aplauso. Mientras el público aplaudía hasta el punto de quedar entumecido, Saitama, que se hacía pasar por Chalansi, todavía no aparecía en el escenario. El presentador en el escenario se sintió muy avergonzado al ver esto. Era lo más escándaloso que había vivido en su carrera como presentador, en ese momento, el presentador masculino quiso saludar al pariente que se encargaba de la planificación entre bastidores de esta competición. ¿No dijeron que los concursantes estaban listos? ¿Por qué el primer concursante tuvo un problema? Genos, que estaba sentado entre el público, miró a Saitama que no había aparecido y se preguntó en su corazón. ¿Qué extraño? ¿Por qué el maestro Saitama no ha salido todavía? Además, ¿por qué el maestro Fanshuang no está a la vista? Entonces, viendo que la competencia está a punto de comenzar, ¿dónde está nuestro concursante de Saitama ahora? Saitama y Fanshuang todavía están en el salón de concursantes. Y los dos están jugando en el salón de concursantes en este momento. Sí, lo escuchaste bien, los dos están jugando. Fanshuang, ¿estás haciendo trampa? ¿Por qué mi personaje no puede usar su movimiento definitivo? Este es un problema con tus habilidades, Saitama. Entonces Fanshuang preguntó de vez en cuando. Por cierto, ¿qué hora es? Saitama miró la hora. ¿Son las 12, 10 del mediodía HMM? ¿Son las 12 en punto? ¿Cuándo empieza el partido? 12 en punto. De repente, el ambiente se puso tenso y los dos dejaron de jugar. Se miraron y se dieron cuenta de que algo andaba mal. Parecía que la competencia de artes marciales ya había comenzado. Saitama preguntó confundido. ¿Por qué nadie vino a verme? Vi en la televisión que todos estaban invitados, ¿verdad? En ese momento, un hombre fuera de la puerta, aquí viene el golpe del amargo insecto. Oye. Chalanzi, ¿qué diablos estás haciendo? El juego ya comenzó, ¿por qué sigues en el salón? Maldita sea, ¿de verdad alguien vino a invitarme? Fanshuang dijo con cierta sorpresa. Entonces, para no perder el tiempo, Fanshuang agarró inmediatamente a Saitama, realizó una transferencia instantánea, se trasladó al campo de competencia y luego arrojó a Saitama al ring de competencia. De esta manera, Saitama, que se hacía pasar por Chalanzi, llegó al ring de una manera inesperada. Al ver que Chalanzi finalmente subió al escenario, el anfitrión en el escenario y la audiencia que había aplaudido durante 10 minutos miraron a Saitama enojados, deseando poder correr y golpear a este tipo. Luego el anfitrión continuó dejando que los siguientes jugadores subieran al escenario uno por uno. Después de que Fanshuang arrojó a Saitama al ring nuevamente, se dio la vuelta y regresó al salón de jugadores. Kuchon todavía estaba llamando a la puerta afuera, por lo que Fanshuang salió y le dijo a Kuchon que Chalanzi había llegado al ring. Después de terminar estas cosas, Fanshuang se sentó en el sofá y continuó jugando, una ciudad sede de la Asociación de Héroes. Actualmente, debido al incidente en Ciudad S, esta máquina que apunta a los monstruos está funcionando nuevamente. Infieme. La Ciudad S se encuentra actualmente en un estado de caos extremo y ha perdido sus habilidades básicas de ciudad. Además, el monstruo de nivel dragón centípede Helder ha reaparecido. En comparación con los últimos años, su figura parece haberse vuelto más grande. El héroe de clase S Metal Bat, que estaba luchando con él, ha perdido contacto. Un miembro del equipo de respuesta a emergencias que llevaba gafas informó de la situación en el lugar. Hemos enviado urgentemente a varios héroes de nivel A y superior para brindar apoyo, pero hasta ahora no hemos tenido noticias. Otro miembro informó. Un hombre barbudo a cargo del comando de primera línea de este incidente preguntó. ¿Has contactado con otros héroes de nivel S? Estamos en contacto, pero considerando que el oponente esta vez es el Dercentípede, tiene un cuerpo enorme y algunos héroes de clase S están indefensos. Esperamos que entre los héroes de clase S que pueden lidiar con el Dercentípede, solo este Tornado que tiene un ataque a gran escala y es bueno en superpoderes, o Metal Knink que tiene armas a gran escala, y King, pero no podemos contactar a los tres en este momento. Pase lo que pase, debemos contactar a los tres rápidamente. Me temo que los caballeros de Metal no podrán resistir por mucho tiempo. Uh, todavía estamos en contacto con la señora Tornado. Acabamos de contactar al señor King, pero parece que está luchando contra un enemigo poderoso. En cuanto a Metal Knink, ya se ha puesto en marcha. Está bien, lo entiendo. Con el apoyo de Metal Knink, el problema debería resolverse. El hombre barbudo suspiró aliviado cuando escuchó que Metal Knink se había propuesto brindar apoyo, pero se relajó demasiado pronto, porque menos de diez segundos después de sentarse, el área que se mostraba en la pantalla grande frente a él de repente se puso roja y la alarma sonó continuamente. Al mismo tiempo, las llamadas de apoyo de las sucursales de la Asociación de Héroes en varios lugares de la sala de mando llegaron al mismo tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente hay tantos bichos raros en la ciudad? El hombre barbudo se levantó de su silla en pánico. Oye, ¿qué pasó ahí? ¿Qué? Dijiste que había un montón de bichos raros allí. Informe al líder del equipo. Ha habido ataques de monstruos de diversos grados en varios lugares. Las sucursales de la Asociación de Héroes en varias ciudades están escasas de personal, por lo que solicitan apoyo. Nani. ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué se produjo de repente un ataque de monstruos a gran escala en las principales ciudades? La razón es sencilla. Se debe a que el plan establecido previamente por la Asociación de Monstruos ha comenzado a implementarse. Ciudad W. El héroe de nivel A, Chong Wan, jadeaba mientras miraba a monstruo de nivel tigre orangután líder frente a él. Estaba en desventaja en la batalla con él en ese momento. Esto no se debía a que el oponente fuera tan poderoso, sino a que el oponente era un monstruo que podía contener a los héroes de tipo poder. Maldita sea. Después de decir eso, el líder gorila dio una profunda bocanada del cigarrillo, adoptó una postura de ataque, sosteniendo una daga, y corrió hacia el pesado rey frente a él, ciudad E. Al igual que Huo, Genji, que es un héroe de clase A, parecía muy pasivo cuando se enfrentaba a los dos monstruos frente a él. Aunque los niveles de desastre de los dos monstruos frente a él eran ambos de nivel tigre, es decir, Electric Catfish Man y Plasma Dancer, debido a la restricción de atributos, los movimientos de Genji no tuvieron ningún efecto y fue muy pasivo en la batalla. Al ver que tenía la ventaja, Electric Catfish Man también sonrió y dijo. Sin duda, lo que dijo Lord Big Eyes es correcto. Mientras encontremos al oponente adecuado, incluso los monstruos con una fuerza más débil como nosotros pueden derrotar a héroes de alto nivel que son más fuertes que nosotros. Sin embargo, Genji, tienes suerte. Te enfrentas a dos de nosotros. Al menos puedes sobrevivir. Debes saber que los monstruos que causan problemas en otras ciudades son más fuertes entre sí. La bailarina de Plasma, que parecía una geisa, entrecerró los ojos y le dijo a Genji, Ciudad R. Tal como dijo Plasma Dancer, los monstruos que causan problemas en otras ciudades son de hecho más fuertes entre sí. ¿Quieres un abrazo gratis? Un monstruo erizo cubierto de espinas está causando estragos en la Ciudad R. Desafortunadamente, los buenos días de este monstruo están a punto de terminar porque quien protege esta ciudad es su Eteart Mask de Rango A, Ciudad L. Una mujer que viste ropa de cuero reveladora, ajustada y sexy, agita un látigo en su mano, regañando a los esclavos que controla, en un instante, aparecieron todo tipo de monstruos, destruyendo la ciudad sin control. Esto era sólo una pequeña parte del poder de combate de la Asociación de Monstruos. El poder de combate superior más poderoso todavía estaba escondido en la oscuridad esperando una oportunidad para moverse. La sede de la Asociación de Héroes también estaba alborotada. Frente al ataque de una gran cantidad de monstruos en todas las ciudades al mismo tiempo, para ser honesto, esta era la primera vez que se encontraban con una escena así. En las principales ciudades aparecieron al mismo tiempo innumerables monstruos, ya fueran de nivel tigre, de nivel fantasma o incluso de nivel dragón. Si este tipo de cosas no hubieran sido premeditadas o cuidadosamente planeadas, ni siquiera un niño de tres años lo creería. Y el problema más crítico no está aquí. El poder que puede organizar un motín monstruoso a gran escala es definitivamente una existencia muy importante. Pero para tal existencia, su Asociación de Héroes en realidad no tenía información en absoluto, e incluso no notó ninguna señal. ¿No es esto una broma? Ya sabes, la Asociación de Héroes ha establecido sucursales en las principales ciudades y la vigilancia de las principales ciudades también se lleva a cabo todos los días. Pero, aún así, ¿cómo el otro partido evitó la vigilancia de la Asociación de Héroes y se reunió en otras ciudades? Incluso si realmente lograron escapar, estos monstruos no son seres humanos. Son criaturas completamente irracionales que sólo atacarán a los transeúntes basándose en el instinto de la jungla. Pero ahora estos monstruos pueden obedecer las órdenes de una determinada organización, esconderse en varias ciudades y esperar órdenes para lanzar un ataque unificado. Se puede decir que el poder contenido en esta organización está más allá de su imaginación, pero la situación actual no les permite pensar en estos problemas, sino encontrar una manera de resolver el problema de los disturbios monstruosos que tienen frente a ellos. Mientras todas las ciudades principales eran atacadas por una gran cantidad de monstruos, la competencia en el torneo de artes marciales aún continuaba. Como Saitama llegó demasiado tarde, hubo algunos problemas menores, por lo que los organizadores pidieron al anfitrión que presentara nuevamente a los concursantes. Pero esta vez pusieron a Saitama, quien se hacía pasar por Chaharashi, en el último lugar. Damas y caballeros, aunque se produjo un pequeño accidente hace un momento, el problema se ha solucionado con éxito gracias a los esfuerzos de nuestro personal. Por lo tanto, permítanme anunciar una vez más que esta conferencia de artes marciales ha comenzado oficialmente. Demos la bienvenida a los artistas marciales que participan para hacer su debut. El primero es la escuela Koldao que ha estado desafiando a los artistas marciales en todas partes recientemente y gradualmente ha ganado algo de fama. Bright. Esta es la primera vez que un concursante con trenzas participa en la competencia, ¿podrá llegar hasta el final en esta conferencia de artes marciales? Esperemos y veremos. Después de escuchar su nombre, el concursante con trenzas también llegó al escenario de competencia. Jaja, finalmente estoy calificado para participar en la competencia. Después de presentar las trenzas, el presentador continuó presentando al siguiente concursante. El segundo es un visitante frecuente de los cuatro mejores de nuestra conferencia de artes marciales. Sus suaves brazos pueden obligar al oponente a una situación desesperada desde cualquier ángulo y finalmente tener éxito. Es el último héroe de nivela, el puño de mordedura de serpiente, Snaque. Snaque, que participó por sexta vez en la conferencia de artes marciales, subió al escenario al escuchar su nombre y pensó. Tenemos que agregar el último. Bueno, la siguiente persona que aparece es la famosa y hermosa artista marcial Lim Lin. Su estilo de boxeo es un estilo de boxeo único de Lim Lin. Se dice que cuando lo practica, es tan hermosa como ella misma. El próximo es el recientemente popular explosivo Punchbowercan. Tengo muchas ganas de ver su actuación en el campo. Estos son todos los participantes de esta competición de artes marciales. Ahora viene la primera ronda de intensas batallas. Después de que el anfitrión masculino terminó de hablar, todos los concursantes en el campo fueron presentados. Sin embargo, al presentar a Saitama, que se hizo pasar por Chalanzi, el presentador solo dijo algunas palabras y las transmitió. Solo Genos aplaudió con entusiasmo entre el público. Y ahora, en el lugar donde se preparaba para salir, Kuchong, quien participaba en la competencia por primera vez, también estaba muy nervioso y temblando contra la pared. Vamos, puedo hacerlo, la razón era que había dicho antes que imaginaría a todos los concursantes de esta competición como lobos hambrientos y luego los derrotaría uno por uno. De esta manera, derrotaría a los lobos hambrientos, lo que se consideraría como derrotar a los demonios internos que habían estado en su corazón durante mucho tiempo. Después de que Kuchong imaginará que los concursantes presentes eran lobos hambrientos, de repente se dio cuenta de que había demasiados lobos hambrientos. No sabía si podría derrotarlos, por lo que naturalmente se puso nervioso. En otras palabras, Kuchong estaba asustado por su propia fantasía y se puso nervioso. Oye, tío, ¿estás bien? Saitama, que se hacía pasar por Chalanzi, vio a Kuchong temblar nerviosamente, por lo que mostró cierta preocupación por él porque era un conocido de Chalanzi. Sin embargo, era obvio que Kuchong no apreciaba la preocupación de Saitama, pero corrigió la forma en que Saitama, que pretendía ser Chalanzi, se dirigía a él. Oye, Chalanzi, no me llames tío. Aunque parezco un poco mayor porque practico al aire libre todos los días, solo tengo un año más que tú y soy el hermano mayor de la sesión anterior de Flowing Butter Rock Breaking Fist. En términos de antigüedad, soy tu hermano mayor, así que deberías llamarme hermano mayor. Saitama asintió, indicando que lo había escuchado, pero no es seguro si lo recordaba o no. Justo cuando Saitama y Kuchong estaban charlando sobre cosas triviales, un hombre con cabello largo y anteojos se acercó y le dijo a Saitama, que pretendía ser Chalanzi. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué nunca había escuchado el nombre de tu estilo de boxeo? ¿Eres un novato? Te lo digo, no subestimes las artes marciales, o si te topas conmigo, no tendré piedad. El hombre de cabello largo y gafas estaba muy insatisfecho con Saitama, porque la tardanza de Saitama había provocado que el anfitrión acortara su presentación. Saitama, que llevaba una peluca naranja, miró al hombre de pelo largo y gafas que tenía delante, luego miró a Kuchong que estaba a su lado, luego aplaudió y dijo entendiendo. Ah, así es como es, tío, ¿lo escuchaste? Este tipo está hablando de ti. Uh, por favor, no importa cómo lo mires, no parece que esté hablando de Kuchong. Nunca había oído hablar de este estilo de boxeo antes, así que debe ser el estilo de boxeo Jifeidan que tú y Fanshuang inventaron. Espera, parece que el estilo de boxeo de Kuchong, Kuchong Stile, también es un nombre relativamente nuevo y, solo por el nombre, el Kuchong Stile y el boxeo Jifeidan son igualmente parecidos. Si lo piensas de esta manera, lo que dijo Saitama tiene algo de sentido. ¿Qué carajo? La persona de la que habla este tipo obviamente no soy yo. Kuchong también le dijo esto a Saitama, quien se hacía pasar por Charasi. El hombre de cabello largo y anteojos notó el lazo atado alrededor de la cintura de Saitama y continuó burlándose. Incluso el cinturón de artes marciales que simboliza el espíritu de un artista marcial está atado en un lío, muchacho, este tipo de lugar no es adecuado para un novato como tú que no sabe nada. Kuchong, que estaba a un lado, vio que el cinturón de Saitama no estaba bien atado, por lo que inmediatamente dobló su gran cintura y volvió a atar el cinturón a Saitama. ¿Cómo es que te has atado el cinturón de esta manera? No hay nada que pueda hacer. ¿No puedes hacer ni siquiera algo tan pequeño? Aunque la personalidad de Kuchong es la de una persona normal, no es el tipo de lobo hambriento que no tiene miedo y piensa que es el jefe, ni es el maestro que ve a través del mundo como Van. Pero Kuchong tiene un corazón comparable al de Zanfei cuando enegra una aguja, rudo pero meticuloso. Presta especial atención a los pequeños detalles, como ayudar a sus subalternos a atarse los cinturones. El hombre de pelo largo y gafas vio que Saitama, que se hacía pasar por Chaharashi, incluso necesitaba ayuda para atarse el cinturón, así que se empujó las gafas y dijo. Esta es una conferencia de artes marciales, la máxima competición para todos los artistas marciales. Definitivamente no es un lugar al que pueda asistir un tipo como tú, que ni siquiera sabe atarse el cinturón. Si quieres conseguir una entrada de invitación, debes ser alguien que se haya hecho un nombre en el mundo de las artes marciales. ¿Dónde conseguiste tu entrada? Ante el interrogatorio del hombre de pelo largo y gafas, Saitama se sintió un poco culpable por un momento, como si su disfraz de Chaharashi estuviera a punto de ser expuesto. Al ver que Saitama no respondía, el hombre de pelo largo y gafas se volvió cada vez más sospechoso. Justo cuando Saitama, que se hacía pasar por Chalanzi, estaba a punto de ser expuesto por el hombre de cabello largo y gafas, el confiable Kuchon a su lado también lo ayudó. Después de todo, este tipo es el único discípulo de Liu Sui Shattering Rockfist, por lo que no hay problema en que lo inviten a la conferencia de artes marciales. Al escuchar lo que dijo Kuchon, el hombre de cabello largo y anteojos tuvo que darse por vencido, pero cuando se fue, todavía se burló. No esperaba que Liu Sui Shattering Rockfist se hubiera negado a este punto y, de hecho, enviara a un pollo tan débil a participar en la competencia. Cuando Kuchon escuchó esto, inmediatamente dijo enojado. ¿Qué dijiste? Trata de decirlo otra vez. ¿Me crees? El hombre de pelo largo y gafas interrumpió al amargado insecto. Es cierto que Bangu es de hecho un maestro en la cima de las artes marciales, pero no sé si es demasiado mayor y su vista es demasiado mala como para elegir a una persona así como su discípulo. Maldita sea, ¿te atreves a decir eso? Quiero, quiero, oye, 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 ya no eres un discípulo de Flowing Butter Rock Shattering Fist. ¿Por qué te importa tanto? El hombre de pelo largo con gafas vio que Kuchon estaba tan emocionado e inmediatamente señaló la debilidad en el corazón de Kuchon. De hecho, ya no era un discípulo de Flowing Butter Rock Shattering Fist, y realmente no había ninguna razón para que le importara este asunto. Pero Kuchon no estaba muy convencido en su corazón, por lo que miró a Chalanzi que estaba trabajando horas extras en Saitama. No había manera, ahora solo podía confiar en Chalanzi que le parecía débil. Después de pensarlo, Kuchon también estaba esperando que Chalanzi regañara a la otra parte, pero era una lástima que la Chalanzi frente a él fuera fingida por Saitama, por lo que parecía que no le importaba en absoluto. Oye, Chalanzi, ¿ahora eres el discípulo principal del puño rompedor de rocas de agua fluyente? Deberías enojarte al enfrentarte a un tipo tan provocativo. A mí. Saitama se señaló a sí mismo y preguntó con una mirada perpleja en su rostro. Tonterías, además de ti, el discípulo de Flowing Butter Shattering Rock Fist, ¿hay alguien más aquí? Kuchon también se quejó. Después de pensar en las palabras de Kuchon durante mucho tiempo, Saitama recordó que estaba fingiendo ser Chalanzi y pensó. ¿Qué haría Chalanzi si se encontrara con esta situación? Conociendo a ese tipo, simplemente se quedaría sentado allí estúpidamente, riendo y babeando. Bueno, ese debe ser el caso. Justo cuando Saitama estaba a punto de hacer lo que pensaba en su corazón, el insecto amargo a su lado dijo. Oye, 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 ¿en qué estás pensando? Deja que este tipo se disculpe contigo. Al escuchar esto, Saitama miró al hombre de cabello largo con gafas y preguntó seriamente. Oye, un, ¿cómo te llamas? ¿Qué? Eres muy arrogante. ¿No escuchaste atentamente mi nombre cuando presenté a los jugadores? Entonces recuerda esto. Mi nombre es Zack, y el boxeo que practico es el de golpes realmente fuertes. Esta es la primera persona con la que pelearás. Oh, Zack, seré feliz si puedes derrocarme en la próxima batalla. Dijo Saitama, y luego volvió a su mirada apagada. En ese momento, la voz de Fanshuang de repente sonó en la mente de Saitama. Saitama, ¿puedes oírme? ¿Quién es? Mi lado Shuan. ¿Fanshuang? ¿Tu voz está en mi cerebro? Esta es mi habilidad telepática. Bien, no hablemos de esto por ahora. Escuché todo lo que pasó hace un momento. Ahora sigue mis pensamientos y piensa en ello. ¿Recuerdas el juego de lucha que jugaste con King la última vez? Esa fue la vez en que usaste todas nuestras posibilidades de resurrección, después de que Fanshuang envió a Saitama al escenario de competencia, estaba listo para jugar, pero le preocupaba que Saitama estuviera solo en el campo. Después de todo, este tipo era una persona terca, por lo que usó la telepatía para mirarlo fijamente. También sabía claramente lo que acababa de suceder. Para estimular el deseo de victoria de Saitama, trató de estimularlo. Y la última vez, King usó solo dos dedos para vencerte, y la vez que King cerró los ojos y no ganaste. Imagínense a este tipo como el rey que se rió a carcajadas después de golpearlos. El rey, que estaba jugando en casa, estornudó. También estaba sentado en casa cuando ocurrió el desastre. ¿Cuándo se había reído a carcajadas después de golpear a Saitama? Nunca. Le hicieron daño. Efectivamente, después de pensar en estas cosas, la cabeza calva y brillante de Saitama comenzó a ponerse roja. Una emoción de ira apareció en su corazón y luego estalló directamente. Fanshuang, quien notó el cambio en Saitama, dijo. Así es, Saitama, ese es el sentimiento, consérvalo. Sin embargo, justo cuando la expresión de Saitama había cambiado, Zack, que se había burlado de Saitama hace un momento, seguía parloteando. El propósito de mi participación en esta competencia es ganar. Mientras pueda abrirme paso, le propondré matrimonio a mi novia. Incluso me puse el anillo. Mientras este tipo todavía sostenía la bandera, el enojado Saitama colocó suavemente su mano en la pared a su lado, y luego ejerció un poco de fuerza con su mano, y la pared originalmente sólida se cubrió instantáneamente de grietas. Esta escena dejó atónitos a Kuchon y Zack. Ya saben, este lugar de competición está hecho de hormigón armado especial extremadamente resistente y su resistencia no es menor que la de los refugios comunes. Abre, ¿estás bromeando? En ese momento, el corazón de Zack se llenó de ira. Después de todo, no importaba cuánto lo pensara, su cuerpo no era más duro que el hormigón armado especial. ¿Qué le pasa a este tipo? Saitama no dijo nada más, pero miró a Zack y preguntó. Oye, ¿eres bueno jugando? Aunque no entendió lo que dijo Saitama, Zack respondió. ¿Juegos? No debería ser tan bueno, después de todo, nunca los he jugado. Al escuchar que la otra parte nunca había jugado, Saitama dijo. Tienes suerte. Entonces la cabeza roja y humeante volvió a la normalidad en ese momento, y luego caminó en otra dirección. Solo Zack y Kuchon quedaron confundidos y conmocionados, ciudad L. Quebrar. Se escuchó el sonido nítido y fuerte de un látigo, y una mujer mala con ropa reveladora y una figura inusualmente curvilínea agitaba un látigo en su mano para azotar a varios héroes que se precipitaron hacia adelante y volaron. Este monstruo era la princesa no es enviada por la asociación de monstruos para perturbar la ciudad L. Su nivel de desastre alcanzó el nivel fantasma. El único héroe de nivel C restante, el bombardero del casco, también estaba explicando diligentemente. Que monstruo tan poderoso, derrotó a varios héroes al mismo tiempo en un instante. Pensé que era un monstruo femenino y que su poder de lucha sería más débil, pero no esperaba que fuera tan poderoso. Fui demasiado descuidado. Ciudad L. Al ver a la extraña princesa no es y acercándose a él, el meted bomber también se asustó un poco. No tuvo más remedio que correr al lado de su luchador más fuerte, el héroe de clase B Dark Dragon Sword Master. Aunque esta persona sufre de Chunibyo severo, se lo conoce como un potencial recién llegado. Sin embargo, este maestro de la espada del dragón oscuro, conocido como un potencial recién llegado, quedó inconsciente en este momento. Oye, espadachín dragón oscuro, anímate, despierta y usa tu espada sagrada demonio para lidiar con este bicho raro. El bombardero con casco siguió sacudiendo al espadachín dragón oscuro que yacía en el suelo, con la esperanza de que pudiera despertar. Desafortunadamente, este espadachín dragón oscuro no era el protagonista, por lo que no hubo una operación que rompiera el sentido común. Nuese no pudo evitar sonreír cuando vio la operación del bombardero con casco y luego dijo con una voz sexy, chico, no desperdicies tu energía. Cualquiera que sea golpeado por este látigo especial en mi mano será infectado por la sustancia especial adherida a mi látigo, y luego se convertirá en un esclavo que me ama. Levántense rápido, mis esclavos, y muéstrenme ahora su fuerza. Si quieren conseguir mi amor, deben seguir luchando por mí hasta la muerte. Los héroes que habían caído al suelo se pusieron de pie uno tras otro después de escuchar lo que dijo Nuese, y el espadachín dragón de la llama oscura que se puso de pie nuevamente golpeó al bombero del casco que acababa de intentar despertarlo. Aunque este tipo no tiene fuerza para derrotar a los monstruos, es muy poderoso para derrotar a su propia gente. Con un puñetazo, tiró al bombero con casco a dos o tres metros de distancia. Al observar la actuación del espadachín dragón de la llama oscura, Nuese dijo con una voz encantadora. No está mal, no está mal, hiciste un gran trabajo, te amaré solo más tarde. Entonces los otros héroes que fueron derribados por Nuese con un látigo también se levantaron uno tras otro, y todos corrieron hacia el elmet bomber. Se acabó. Parece que mi viaje heroico está a punto de terminar aquí, desesperado, el meted bombman también cerró los ojos. Después de todo, como héroe de clase C, solo tenía un movimiento, que era arrojar la cosa que tenía en la cabeza que parecía un casco pero en realidad era una bomba. Sin embargo, este también era su único medio de ataque, que ya había usado contra Crosbow ese. Auge. En ese momento, un hombre que vestía zapatos de cuero negro pateó a los héroes controlados que corrían hacia el bombardero con casco. Luego otro grupo de personas se acercó corriendo. ¿Eh? ¿Por qué no me han atacado todavía? El atacante con casco, que no había sentido el ataque durante mucho tiempo, abrió lentamente los ojos y vio claramente a la persona que tenía frente a él. Zapatos de cuero negros, trajes negros, son, el bombardero con casco también reconoció quienes eran estos tipos. Después de todo, solo había un grupo en toda la asociación de héroes que se vestía así, y ese era el grupo Fubuki del héroe de nivela. Al mirar al grupo de Fubuki Group que apareció de repente en la escena, Nuese, que llevaba una especie de extraña máscara de mordaza, no tenía miedo en absoluto debido a la ventaja numérica del oponente, sino que estaba muy emocionado. Hay cada vez más gente, lo que me emociona cada vez más. Parece que tendré más esclavos leales. Después de decir eso, Nuese no tenía intención de decir demasiadas tonterías. Simplemente agitó el látigo especial en su mano y golpeó al grupo de Fubuki con fiereza. Mientras fueran golpeados por este látigo, lo más probable es que fueran controlados y se convirtieran en esclavos leales de Nuese. Podría ser divertido agregar tantos esclavos a la vez, mirando al grupo Fubuki frente a ella, Nobuese torció su cuerpo inexplicablemente, mirando a todos con ojos fríos. Desafortunadamente, justo cuando el látigo de Nobuese estaba a punto de golpear las pestañas del grupo Fubuki, su látigo flotó directamente en el aire y no pudo avanzar en absoluto. Toca, toca. Se escuchó el sonido de tacones altos y Fubuki salió de detrás de los miembros del grupo Fubuki. Después de que Fubuki se quitó el abrigo verde supercaro de su cuerpo, también miró a Nobuese con calma. Recibió un aviso de emergencia de la Asociación de Héroes, y rápidamente se comunicó con su grupo Fubuki y vino aquí en busca de apoyo, mientras que su hermana Tornado fue a otros lugares en busca de apoyo. Cuando escuchó que una gran cantidad de monstruos habían atacado varias ciudades, se sorprendió mucho, porque la ciudad Z, donde los monstruos habían aparecido con frecuencia, todavía estaba en paz, entonces ¿por qué otras ciudades sufrieron ataques primero? Fubuki miró a Nobuese frente a ella y luego dijo. Monstruo de nivel demonio, Nobuese, aunque tu látigo puede controlar a otros, es una lástima que sea inútil frente a mi telequínesis. Puedo lidiar fácilmente con él sin siquiera apretar mi poder mental. La inimaginable figura de Fubuki quedó plenamente expuesta en la ajustada falda larga de color azul verdoso. Se puede decir que en términos de figura, incluso si Nobuese frente a ella usa ropa reveladora y una chaqueta de cuero ajustada, todavía es ligeramente inferior a Fubuki. Después de todo, Fubuki es diferente de su hermana Loli. Aunque en términos de superpoderes, 10 Fubukis sumadas y entrenadas por Fanshuang nunca pueden ser el oponente de Tornado, pero en términos de figura, 100 Tornados sumados no son el oponente de Fubuki. Por supuesto, la premisa aquí es que el Tornado que restauró su apariencia original en el juego anterior está excluido. Por supuesto, aquellos a quienes les gustan las lolis legales se cuentan aparte. La Fubuki actual es diferente a la anterior. Ya sabes, no fue en vano que Fubuki se convirtiera en la aprendiz de Fanshuang. Desde entonces, Fubuki no solo ha cultivado sus superpoderes, sino también su fuerza física. Aunque durante este proceso, Fanshuang también le permitió usar una extraña ropa de entrenamiento, y Fanshuang también le dejó en secreto algunas fotos de bienestar como recuerdo, pero esto no es importante. Lo importante es que se ha vuelto más fuerte. Además, en términos de apariencia, Fubuki también es mucho mejor que Nues. Fubuki dijo fríamente. Bueno, si podemos derrotar a un monstruo de nivel demonio como este, puede considerarse una buena cosecha. Entonces, por favor ríndete obedientemente o causaré problemas. Sosteniendo su esbelta cintura, Fubuki miró a Nues frente a ella, pero Nues también odiaba a las mujeres como Fubuki. Aunque su fuerza ha mejorado mucho después de convertirse en un monstruo, y su figura también ha mejorado mucho, también ha perdido su apariencia sobresaliente anterior. Después de todo, los monstruos son monstruos y no hay monstruos hermosos. En ese momento, Nues miró a Fubuki con particular desagrado. En serio, ¿por qué quiero arrancarte la cara y colgarla en mi estante de colección después de verte? Pero espera, tal vez, en serio, ¿por qué después de verte no puedo evitar querer arrancarte la cara y colgarla en mi estante de colección? Pero espera, podría matarte. Nues también dijo palabras extremadamente peligrosas con la voz de una mujer encantadora, pero nuestra Fubuki no es el tipo de niña que nunca ha visto el mundo. No olvides quién está a su alrededor, su maestro, presunto cuñado, es el héroe de clase S más fuerte Fan Suan, su hermana es el arma definitiva del héroe de clase S Tornado, su hermano mayor es el héroe de clase S de Bilk y Borg Genos, y su amigo es Saitama, que tiene una fuerza más allá de la clase S pero actualmente es un héroe de clase A así que ella realmente no se tomaba en serio a un pequeño monstruo de nivel demonio. Después de todo, si ella realmente no podía vencerlo, cualquiera de las personas de arriba podría golpear al monstruo de nivel demonio hasta hacerlo papilla. Sí, algo parece estar mal. ¿Por qué parece que Fubuki es quien obtuvo la plantilla del protagonista? Fubuki miró a Nues con ojos fríos. Puedes intentarlo, pero ¿quién estará tirado en el suelo para entonces? Por un momento, la atmósfera en el campo de batalla fue extremadamente tensa. No es de extrañar que algunas personas digan que la guerra entre mujeres es la más aterradora. Aunque esta frase no es del todo apropiada para describir este lugar, ¿a quién le importa? En resumen, la batalla entre Fubuki y Nues está a punto de estallar, sin embargo, no fue solo aquí en Fubuki, los monstruos que atacaron otras ciudades también mostraron sus métodos, y la asociación de héroes movilizó de inmediato, no solo los héroes de clase A, sino incluso los héroes de clase A se comenzaron a tomar medidas. Sin embargo, dado que el ataque del monstruo esta vez fue premeditado y planeado, y tenían cierta ventaja en números, los héroes no pudieron hacerse cargo de todas las ciudades. Yo ciudad, un pulpo enorme trepaba al edificio más alto de esta ciudad. Este monstruo pulpo gigante tenía 100 ojos en su cuerpo. Las personas con fobia intensa definitivamente sentirían mucho asco si lo vieran. Y este monstruo era el monstruo de nivel fantasma pulpo de 100 ojos enviado por la asociación de monstruos para atacar ciudad primero. Le gusta comer las barras de acero y el hormigón de los edificios, y también puede aumentar su tamaño a través de estas sustancias. También es un tipo de monstruo que es más fácil de alimentar, pero su apariencia no es muy hermosa. Entonces el pulpo de 100 ojos comenzó a devorar todo el edificio. Comparado con el pulpo de 100 ojos, el héroe de clase A de Agadlin a continuación parecía muy pequeño. Hay que decir que las criaturas enormes a menudo tienen la ventaja cuando se enfrentan a criaturas más pequeñas. El de Agadlin que sostenía la ametralladora Agadlin también estaba saltando arriba y abajo bajo el ataque de los tentáculos del pulpo de los 100 ojos, sin ninguna posibilidad de contraatacar. Después de todo, no importa cuán poderoso sea el ataque de la ametralladora de Agadlin, en términos de defensa, si es golpeado por el pulpo de los 100 ojos, definitivamente será desollado vivo. Maldita sea, no hay algún lugar o punto ciego que este tipo no pueda ver. Después de esquivarlo una vez más, de Agadlin no pudo evitar quejarse en su corazón. ¿No es esto una tontería? ¿Tiene 100 ojos, no lo beso qué? Esta no es una buena manera de morir, de Agadlin miró al poderoso enemigo frente a él con una expresión seria. No solo aquí, casi todos los héroes residentes en las grandes ciudades han sufrido ataques en diversos grados. Estos monstruos no solo son numerosos, sino también muy fuertes, y están particularmente dirigidos a las características de estos héroes, lo que ha llevado a la derrota de muchos héroes. Sin embargo, no todos son noticias pesimistas. Por ejemplo, en el campo de batalla, con la participación de héroes de nivel S, la situación será básicamente unilateral. Después de todo, para los héroes de nivel S, los monstruos de nivel lobo, tigre y fantasma son relativamente fáciles de derrotar. Por supuesto, algunos héroes de nivel S de nivel hermano menor son otra cosa, en un edificio determinado, dos ancianos observaban a un héroe de clase a que luchaba contra un monstruo. Estos dos hombres eran Bang y Bump, que buscaban a Garou. Bang, el héroe de clase a que seguíamos parece haber sido derribado. Bang dejó el telescopio y estiró los músculos mientras hablaba con Bang. El héroe de clase a que estaba abajo estaba siendo presionado contra el suelo y frotado con fuerza por el monstruo con muchos tentáculos. ¿Qué? Esto no está bien. Al escuchar las palabras de su hermano Bang Crew, Bang dejó la bola de arroz que estaba comiendo. La razón por la que siguieron a este héroe de clase a fue porque era difícil para los dos ancianos alcanzar a un joven activo como Garou, así que después de discutirlo, los dos decidieron seguir primero a un héroe de clase a, y cuando Garou encontrara a este héroe de clase a, trabajarían juntos para derrotar a Garou. Sin embargo, lo que no esperaban era que antes de que Garou hiciera un movimiento, Bang simplemente estaba comiendo, y este héroe de clase a ya estaba inmovilizado contra el suelo por el monstruo. En ese caso, ayudaré un poco. Bang se levantó lentamente y bajó las escaleras. Bang, el tercer héroe de clase S, se unió a la batalla, volvamos a la escena de la competición de artes marciales. Después de que se completaron todos los preparativos antes del inicio oficial de la competencia, el presentador tomó el micrófono y dijo en voz alta. Creo que la audiencia no puede esperar, está bien, entonces el primer partido comenzará ahora, por favor den la bienvenida al primer concursante Chalanzi de Jife y Danda Kwan para competir contra Zax de Zen Men Kwan. Después de que el anfitrión terminó de hablar, la cámara en la pantalla grande en el campo pasó al escenario de competencia y el comentarista comenzó a explicar el análisis previo al partido. Hola a todos, soy el comentarista Blaque. En la cabina de comentarios, un comentarista con el pelo cortado al rape comenzó a presentar a la audiencia a los dos equipos del primer partido. Se dice que la novia de Zack también estuvo presente en el evento, y también escuché que si Zack pudiera lograr un buen resultado en esta competencia, le propondría matrimonio a su novia. Las palabras del comentarista despertaron mucho interés en el público. Al fin y al cabo, nadie pensaría que comer melones es poco. Después de escuchar las palabras del comentarista, la novia de Zack en la audiencia bajó la cabeza avergonzada. Además, la fuerza de Zack ha mejorado mucho recientemente, lo que no es una buena noticia para nuestro jugador completamente nuevo, Chalanzi. Bueno, basta de tonterías, comencemos el juego. En cuanto a que Saitama se hiciera pasar por Chalanzi, el comentarista solo lo mencionó brevemente en una oración, y esto se mencionó al final del discurso de otra persona. No sé si fue porque estaba resentido por la tardanza de Saitama o porque Saitama fingiendo ser Chalanzi era demasiado mediocre. De todos modos, ¿quién sabe? En el escenario de la lucha. Zack miró a Saitama pretendiendo ser Charasi, y entró en pánico porque justo ahora, este tipo de apariencia normal simplemente puso su mano en la pared, y luego ejerció un poco de fuerza, y luego aparecieron muchas grietas en la pared. No podía imaginarse en qué se convertiría si ese tipo lo golpeara. Pero considerando que estaba frente a tanta gente, especialmente su novia estaba aquí, no podía ser tímido, por lo que fingió estar tranquilo y se puso su camiseta de boxeo, pero al inspeccionarlo más de cerca, era obvio que todo su cuerpo temblaba levemente. En cuanto a Saitama, aparte de un rostro tranquilo, no quedaba nada más. El público en los asientos afuera del estadio también estaba optimista sobre Zack, y nadie más aplaudió a Saitama. ¿Qué? Le preguntas a Genos, justo ahora la gente de la asociación de héroes lo llamó y le pidieron que apoyara a los héroes cercanos para luchar contra los monstruos, así que se fue primero. Pronto el juego comenzó, pero ninguno de los dos tomó la iniciativa. Al ver que su oponente tardaba en hacer un movimiento, Zack respirando, apretó los puños y dijo. No me importa lo poderoso que seas, debo derrotarte y proponerle matrimonio a Shiaoli. ¿Qué golpe más poderoso? Después de decir eso, Zack corrió hacia Saitama, quien estaba fingiendo ser Chalanzi. Oh, finalmente sucedió. Mira, Zack dio el primer paso. Hermoso, Zack lanzó un golpe realmente poderoso. No esperaba que nuestro Zack le diera un golpe fatal a Chalanzi justo al comienzo de la pelea. Esto realmente está intimidando a Chalanzi, un recién llegado. No sé si Chalanzi pueda aguantar, pero en mi opinión, no fue difícil saber por las palabras del comentarista que él también estaba del lado de Zack, pero antes de que pudiera terminar, la siguiente escena lo sorprendió a él y a la audiencia. Zack voló hacia atrás a una velocidad mayor que cuando usó su movimiento definitivo, puño verdadero, cabeza hacia el enemigo, pies hacia el cielo, chispas y relámpagos rozando todo el camino hasta que chocó contra la pared y se detuvo, pero su cuerpo casi quedó incrustado en la pared. Al ver esto, el equipo médico corrió rápidamente con una camilla. Bien, genial. Chalanzi noqueó a Zack con un solo golpe. Parece que Zack ha perdido el conocimiento y no puede seguir luchando. ¿Chalanzi lo mató de un puñetazo? ¿Asesinado? Por supuesto que no. Cuando Saitama pelea con gente común, se estresa como es debido. Por eso Zack está inconsciente. Se recuperará después de permanecer acostado durante una o dos semanas. Estimados espectadores, acabamos de recibir noticias del equipo médico de que Zack estaba inconsciente. Inesperadamente, menos de 10 segundos después de que comenzara el partido, apareció una escena dramática en el campo. Zack, el jugador que favorecíamos, fue derrotado por Chalanzi con un solo puñetazo. Fue realmente inesperado. El comentarista también trabajó duro para crear la atmósfera en el lugar. Parece que Zack ya no puede proponerle matrimonio a su novia. Su plan de vida puede haberse desviado mucho. Parece que necesita replanteárselo cuando despierte. Bueno, felicitemos a Chalanco por ganar este juego y clasificar para el próximo juego. El público estalló en calurosos aplausos. Saitama miró su puño y se preguntó. ¿Hice algo malo? En ese momento, la voz del comentarista volvió a aparecer. Ah, las últimas noticias, aunque Zack cayó en coma y no le propuso matrimonio, su novia dijo que se casaría con él después de que Zack despertara. Parece que Zack tiene una bendición mixta. Uff, eso es bueno. Saitama se sintió aliviado después de escuchar las palabras del comentarista y luego se secó el sudor frío inexistente con la mano. Zack. Aunque fui derrotado de un solo golpe, tendré una esposa cuando despierte, jajajaja, ¿no te da envidia? En el área de descanso de los jugadores, un joven apuesto con cabello largo y negro también estaba observando la batalla que acababa de suceder en el campo. Era el hombre que había ganado el campeonato de artes marciales por tres veces consecutivas y también era el jugador cabeza de serie en esta competencia, Suir Yu. Suir Yu es un genio de las artes marciales. Incluso sin gastar esclavos, puede dominar fácilmente algunas técnicas de boxeo que la gente común no podría dominar en toda su vida. Desde otra perspectiva, Suir Yu y Garou son muy similares. Ambos son genios vanidosos, pero la diferencia es que Suir Yu tiene una actitud relajada y despreocupada ante la vida, mientras que Garou es el tipo de persona que persigue el poder supremo. Aunque el puñetazo parecía normal, no había duda de que Zack no era un debilucho, a juzgar por la forma en que atacó. Sin embargo, fue derribado por un puñetazo, y el tipo llamado Chalanzi parecía estar a gusto. Parece que el rival al que me enfrentaré en la final debería ser este chico. Mirando a Saitama pretendiendo ser Chalanzi, quien todavía estaba aturdido en el escenario, Shumilon también usó su intuición genial para detectar a su oponente final. En cuanto a Bakusan, otro jugador clasificado con él, Shumilon no lo tomó en serio en absoluto, al mismo tiempo, Fanshuang, que estaba aún más nervioso que Saitama, también estaba prestando atención a cada movimiento de Saitama en el escenario. El nerviosismo aquí no se debía a que Fanshuang temiera que Saitama perdiera, sino a que le preocupaba que la identidad de Saitama quedara expuesta. Después de todo, la peluca que llevaba Saitama parecía suelta y parecía caerse en cualquier momento. Lamentablemente, una vez que te descubran, todos los esfuerzos anteriores habrán sido en vano. De hecho, rechazaste mi sugerencia de aplicarte pegamento en la cabeza para fijar la peluca. ¡Qué abominable! Joder, ¿te estás poniendo pegamento en la cabeza? ¿Eres un demonio? Parece que eres la persona más abominable. Cuando la conferencia de artes marciales estaba en pleno apogeo, Fanshuang descubrió que parecía haber muchas auras inusuales alrededor a través de la percepción del aura. Entonces Fanshuang puso su dedo en el centro de su ceja y luego expandió el alcance del sensor directamente a toda la Tierra, y pronto encontró que algo andaba mal. ¿Eh? ¿Por qué hay tantas auras extrañas alrededor? Aunque no son muy fuertes, espera, ¿qué pasa con esta cantidad? Olvídalo, no importa. No importa cuántos sean, ya que te atreves a sabotear bajo mis narices, entonces solo puedo destruirte personalmente. Los ojos de Fanshuang brillaron con un destello de brillantez y luego usó la telepatía para decirle a Saitama que tenía algo que hacer. Después de regresar pronto, usó la transferencia instantánea para desaparecer en el fondo. Monstruos, prepárense para la batalla, Saiyan Fanshuang está a punto de llegar al campo de batalla, por favor prepárense, una ciudad jajaja, siente el miedo, humano. Un monstruo de nivel demonio con piel verde se rió salvajemente. No muy lejos de este monstruo había varios héroes derrotados. Oye, ¿puedes bajar un poco la voz? Hay demasiado ruido. Justo cuando el bicho raro estaba a punto de proceder con el siguiente movimiento, de repente se encontró con un humano que apareció frente a él. El bicho raro inconscientemente dio unos pasos hacia atrás y miró al humano que de repente apareció con seriedad. ¿Quién eres? Estoy aquí para enviarte al infierno. Fanshuang, que acababa de teletransportarse aquí. Señaló al bicho raro frente a él y dijo, ¿ir al infierno? Jajaja, niño, ¿estás hablando de ti mismo? Ante las palabras de Fanshuang, el bicho raro no tuvo miedo en absoluto. Era un bicho raro de nivel fantasmal, y muchas personas dijeron que querían derrotarlo, pero al final, él los derrotó. Bueno, tengo otras cosas que hacer. Si quieres derrotarme, puedes hacerlo, pero el resultado final es solo uno, es decir, te derrotaré. Mientras decía esto, el bicho raro le hizo un gesto muy provocativo a Fanshuang, es decir, si tienes las agallas, ven y golpeame. Obviamente, este bicho raro no suele prestar atención a programas de televisión como las noticias, por lo que no conoce la identidad de Fanshuang. Oh, Dios mío, esta es la primera vez que escucho que un monstruo me pidió que peleara con él. Naturalmente, Fanshuang quería cumplir con la petición del monstruo. Vio aparecer una bola con luz amarilla en su mano y se la arrojó al monstruo. La pelota dibujó un arco en el aire y golpeó al monstruo instantáneamente. Auge. Después de un fuerte estallido, el monstruo que había sido arrogante hace un momento se convirtió instantáneamente en cenizas. No puedes hacer esto. Ni siquiera puedes resistir uno de mis ataques, y aún así te atreves a quedarte ahí y dejar que te golpee. Fanshuang miró al monstruo frente a él que se convirtió en cenizas y negó con la cabeza. Después de lidiar con el monstruo, Fanshuang usó la transferencia instantánea al siguiente lugar, oh, deja que tu rostro se convierta en parte de mi cuerpo. Un monstruo feo, sosteniendo dos cuchillos dobles en sus manos, caminó lentamente hacia la niña que cayó al suelo. Este monstruo es un monstruo de nivel fantasma, face patch, y su cuerpo está cubierto de todo tipo de rostros humanos distorsionados. Los rostros de aquellas personas que murieron con resentimiento fueron todos cortados por él con los cuchillos dobles en sus manos y se convirtieron en una nueva parte de su cuerpo. Para face patch, el rostro distorsionado de una mujer será más atractivo, por lo que la chica frente a él se convirtió en su objetivo. En cuanto a cómo obtener una cara distorsionada, primero haga que la otra parte se sienta desesperada, luego mate a la otra parte desesperada y finalmente use un cuchillo para cortar la piel, para que pueda obtener una cara perfectamente distorsionada. Cañón incinerador. Justo cuando la chica estaba completamente desesperada, un ataque llameante interrumpió el parche facial que estaba a punto de cortarle la cara a la chica. La persona que vino no era otra que Genos. Después de dejar la conferencia de artes marciales, Genos comenzó a usar el sistema de detección para buscar fluctuaciones de energía de monstruos. Después de destruir un monstruo de nivel tigre, detectó fluctuaciones de energía de un monstruo de nivel fantasma aquí, por lo que corrió de inmediato. Sin embargo, como un monstruo de nivel fantasma, face patch obviamente no era algo que Genos pudiera matar con unos pocos golpes. Ante el ataque del cañón incinerador disparado por Genos, inmediatamente levantó las espadas dobles en sus manos para bloquear el ataque. La niña fue rápidamente rescatada por Genos y colocada en un lugar seguro. Después de que se conocieron cara a cara, probablemente porque a este monstruo le gustaba ver televisión los días de semana, también reconoció a Genos frente a él. Oh, Dios mío, ¿no es este el famoso héroe de clase S, de Vilkiborg Genos? Parece que hoy tengo mucha suerte. Entonces, señor Genos, ¿puedes darme la piel de tu rostro? Face patch lamió perversamente las dos espadas en sus manos y luego sonrió cruelmente. Al escuchar las palabras de Face patch, Genos dijo desconcertado. ¿Darte la piel de mi cara? ¿Qué? ¿Acaso yo, Genos, no tengo vergüenza? Uh, Genos, aunque entiendo lo que quieres decir, siempre siento que hay algo mal en lo que dijiste. Face patch también hizo una pausa después de escuchar lo que dijo Genos, como si estuviera pensando en lo que Genos acababa de decir, pero pronto recobró el sentido y blandió la espada en su mano directamente, con un objetivo claro, y cortó directamente a la cara de Genos. Tan rápido. Genos también dio medio paso atrás y esquivó el ataque, pero el parche facial no se rindió y persiguió a Genos y lo haqueó al azar. Después de todo, no fue una pérdida haquearlo una vez, y fue una ganancia haquearlo dos veces. No podemos seguir así. Si nos limitamos a esquivar, seremos definitivamente vulnerables. Debemos contraatacar. Después de pensarlo, Genos inmediatamente usó el resistente cuerpo mecha de su kyborg para enfrentarse a las espadas dobles del oponente. Clang 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 clang. El sonido nítido de la colisión de metales se escuchó continuamente. Después de que los dos lados se separaron, los brazos de Genos también fueron cortados por las espadas dobles del oponente, y la espada del oponente estaba hecha de un material desconocido, pero no hubo daños. ¿Qué te parece, gran hombre? ¿Cómo estuvo mi habilidad con el cuchillo ahora mismo? No creo que sea posible. En ese momento, una voz vino del aire, y Genos y Faze Pachi inmediatamente miraron hacia arriba. Vieron que Fan Suan había llegado al aire sin saber cuándo, mirando a las dos personas. Maestro. Gritó Genos felizmente cuando vio a Fan Suan. Fan Suan cayó al suelo desde el aire. Desafortunadamente, Faze Pachi no se apresuró como pensó Fan Suan, sino que eligió huir rápidamente. La razón era simple. Faze Pachi no era como el monstruo verde de hace un momento que no prestaba atención a las noticias. No solo conocía a Genos, sino también a Fan Suan y otros héroes de clase S. Maldita sea, corre muy rápido, pero esto es aburrido. Mientras decía eso, Fan Suan envió una onda de Kigong, que golpeó directamente a Faze Pachi que huía. Auge. Después de un fuerte estallido, el parche facial fue convertido en escoria por Fan Suan al igual que el monstruo verde hace un momento. Genos, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Fan Suan terminó de arreglar el parche de la cara y se giró para mirar a Genos. Genos sacudió la cabeza y dijo. Estoy bien, señor Fan Suan. ¿No están usted y el señor Saitama en la conferencia de artes marciales? ¿Por qué están aquí? Sentí que había muchos monstruos, así que vine a eliminarlos. En cuanto a la escena de la competencia, no tenía nada que ver conmigo. Después de todo, fue Saitama quien participó en la competencia en lugar de Chalanzi. Vaya. Está bien, olvídate de esto, vámonos, vámonos y limpiemos a los monstruos juntos. Sí. Después de que Genos terminó de hablar, puso su mano sobre el hombro de Fan Suan, y luego los dos desaparecieron en un instante, Genos, vamos, a las tres en punto. Después de curar la cara del monstruo, Genos y Fan Suan actuaron juntos, uno era responsable de la teletransportación y el comando, y el otro era responsable del ataque. Se podría decir que su cooperación era bastante tácita, excepto que ocasionalmente Genos no lograba matar al monstruo con un solo movimiento, lo que hacía que Fan Suan acabara con él. Déjemelo a mí, señor Fan Suan, el cañón incinerador. Genos reunió energía, todo su cuerpo comenzó a brillar y levantó la mano para apuntar el cañón incinerador al monstruo. Auge. Después de dispararse el cañón incinerador en llamas, además de una violenta explosión, también convirtió al monstruo en polvo. No está mal, Genos, tu incinerador se ha vuelto mucho más poderoso. Mirando el ataque de Genos, Fan Suan también dijo con aprobación. Genos retiró la mano y dijo modestamente. En comparación con los ataques del señor Fan Suan y el señor Saitama, el mío todavía está muy por detrás. Bueno, sigamos trabajando duro. Está bien, Genos, sigamos adelante. Sí, señor Fan Suan. Luego, los dos se dirigieron a la siguiente ciudad atacada por un monstruo, oh, soy un demonio toro, ¿quién entre ustedes los humanos no me obedecería? Un demonio toro con cuernos, cuyo nivel de desastre es el nivel de tigre, miró a varios héroes de nivel C que yacían inconscientes en el suelo y gritó en voz alta. No lo acepto. Después de escuchar la voz, Niumo quiso girar la cabeza para mirarla, pero antes de que pudiera girar la cabeza para hablar, Genos ya se había precipitado frente a él y el brazo mecánico se cerró en un puño. Los ajustes de transformación que cubrían el puño comenzaron a deformarse y una gran cantidad de pequeños dispositivos nano almacenados en el cuerpo de Genos comenzaron a generar electricidad de alto voltaje. Golpe eléctrico de alto voltaje. Aunque el nombre atemovimiento es muy simple, es muy útil. Cuando el golpe eléctrico de alto voltaje golpeó el cuerpo del demonio toro, la electricidad de alto voltaje también hizo que el demonio toro experimentara los métodos del rey del trueno Gie, para que pudiera dejar su adicción a internet. Si saliera a causar problemas, ¿no tendría que pagar una compensación? Obviamente, el golpe eléctrico de alto voltaje de Genos no era vegetariano. En poco tiempo, el toro demonio estaba asado por fuera y tierno por dentro, casi como una vaca asada. También podía oler la fragancia en el aire. Si le espolvoreaba un poco de condimento, probablemente podría comerlo directamente. ¿Eh? Genos, ¿cuándo aprendiste este movimiento? Es bastante poderoso. Maestro Fan Suan, este es un golpe fatal que realicé utilizando la corriente alterna en mi cuerpo y los dispositivos en mis brazos para generar un voltaje enorme. Este es un nuevo movimiento que desarrollé durante el tiempo que estuviste en el espacio. Muy bien, vamos al siguiente destino. Sí, maestro Fan Suan. Después de que el maestro y el aprendiz terminaron de hablar, desaparecieron en el lugar, ¿ustedes son demasiado débiles, no? Cayeron justo después del ataque del maestro Onda. ¿Queda alguien? Quiero pelear con diez de ustedes. Al igual que el monstruo toro anterior, este monstruo de múltiples ojos también es un monstruo de nivel tigre, pero su desempeño puede ser un poco mejor, porque acaba de derrotar a dos héroes de nivel B. Sin embargo, antes de que pudiera mostrarse arrogante por mucho tiempo, se oyó una voz. Lo haré. Genos lo pateó al suelo y luego montó sobre el monstruo. Máquina cien puños refinados. Los dos puños mecánicos de Genos apuntaron al monstruo de múltiples ojos y lo golpearon rápidamente. Después de unos cuantos golpes, el monstruo de múltiples ojos fue asesinado por Genos. En cuanto a Fan Suan, estaba comiendo helado en el aire mientras veía a Genos intimidar a los débiles, en la recién establecida sala de comando de operaciones de emergencia de primera línea en la sede de la Asociación de Héroes en la ciudad, la situación en cada ciudad se observó a través de las cámaras que no habían sido dañadas en algunas ciudades. Cuando vieron la poderosa fuerza de Fan Suan y Genos, y que podían teletransportarse de una ciudad a otra en un instante, se sorprendieron. El señor Fan Suan y el señor Genos son muy fuertes. Especialmente el señor Fan Suan. Aunque no atacó muchas veces, atacó a la élite. Los monstruos de nivel fantasma que normalmente eran muy poderosos eran como papel en sus manos y fueron destruidos en un instante. Y la habilidad de teletransportación super rápida parecía estar relacionada con él. Todos los monstruos que estallaron en la ciudad C, incluidos 20 monstruos de nivel lobo, 16 monstruos de nivel tigre y 4 monstruos de nivel fantasma, fueron eliminados por los dos, dejando solo un monstruo de nivel tigre. El reportero del equipo también informó esta impactante noticia al comandante en jefe a cargo de la sala de comando de operaciones de emergencia. Parece que no habrá grandes problemas en la ciudad C, pero en otras ciudades sí, el comandante Barbudo miró las estadísticas de desastres de otras ciudades mostradas en la pantalla grande y comenzó a reflexionar. Aunque el riesgo de desastre actual de la ciudad C estaba a punto de desaparecer, otras ciudades aún estaban en peligro y los héroes que bloquearon a los monstruos también estaban en desventaja. Pero en ese momento, el reportero que estaba a cargo del reportaje trajo buenas noticias. Informe al comandante en jefe. Acabo de recibir noticias de que el héroe de clase S, el niño emperador, se ha apresurado a ir a la ciudad C para luchar, el héroe de clase S, el dios cerdo, se ha apresurado al campo de batalla en la ciudad T, y el héroe de clase S, el caballero Metal, ha apoyado Metal Bat, y el héroe de clase S, el prisionero sexy, está en camino. En un abrir y cerrar de ojos, muchos héroes de clase S llegaron al campo de batalla, lo que provocó un gran cambio en la situación en el campo de batalla, por cierto, Fubuki y Nuese estaban a punto de empezar a pelear en ese momento. Nuese torció su encantadora figura, miró a Fubuki frente a ella y dijo. Eres una mujer de grandes pechos y sin cerebro, solo jugarán contigo y te abandonarán. Nuese también se burló de Fubuki sin piedad, pero a juzgar por su figura, parecía que Nuese también se regañó a sí misma. A Fubuki no le importó, pero respondió. Diga lo que diga, ¿cree que puede derrotar a tantos de nosotros solo? Después de que Fubuki terminó de hablar, todos los miembros del grupo de Fubuki se acercaron. Después de todo, en términos de número, el grupo de Fubuki tiene una gran ventaja numérica. Pero a veces, más gente no significa mayor efectividad en el combate, al contrario, más gente se convierte a menudo en una carga. Oh, ¿planeas derrotarme con una táctica de oleada humana? Entonces me subestimas. Mientras decía eso, Nuese giró sus pasos como un demonio y agitó el látigo especial en su mano rápidamente, sin darles tiempo a los miembros del grupo Fubuki para reaccionar, y fueron golpeados por el látigo. Chasquido, 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 Tsk, no es nada, vamos juntos. La persona que habló fue el segundo al mando del grupo Fubuki, Pestañas, pero era obvio que no sonaba nada convincente cuando dijo esto, porque sus ojos comenzaron a perder el foco lentamente. Si escuchas esto en otro canal que no sea mundo novel fanfic, significa que bajaron el vídeo de la novela y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Después de atacar a todos, Nuese miró a los miembros del grupo Fubuki frente a él y dijo en un tono seductor. Tengo tanto miedo, vengan a mi lado y protejanme. Entonces todos los miembros del grupo Fubuki, liderados por Pestañas, perdieron el conocimiento y caminaron lentamente detrás de Nuese como zombies. Se puede decir que esta oleada fue un completo desperdicio. El grupo de Fubuki, que se unió en el último segundo, se unió al enemigo en el segundo siguiente. Después de que Nuese vio que había controlado a todas estas personas, giró la cabeza y miró a Fubuki. Bueno, ahora quiero preguntarte lo que me acabas de decir, ¿crees que puedes vencer a tantos de nosotros tú solo? Fubuki observó el cambio repentino en la situación de batalla en el campo y sus ojos se pusieron serios. Nuese vio la expresión de Fubuki y se puso muy feliz. Luego dio una orden a los miembros controlados del equipo de Fubuki. Vayan, queridos míos, denle una lección a esta mujer. Bajo el control de Nuese, estos miembros del equipo de Fubuki también se apresuraron hacia adelante y todos corrieron hacia Fubuki. Pestañas, despertad. No caigas tan fácilmente bajo el control del enemigo. Fubuki esquivó los ataques del grupo Fubuki controlado mientras llamaba a la conciencia de todos. Nuese, que estaba de pie, escuchó la voz de Fubuki y no pudo evitar sonreír con aire de suficiencia. Es inútil, es inútil, la forma en que llamas es realmente molesta, pero incluso si gritas así, no te prestarán atención, porque ahora son mis esclavos leales exclusivos, y ahora solo obedecerán mis órdenes. Ahora veamos, ¿qué elegirás? ¿Atacarás a tus antiguos compañeros? ¿O serás derrotado pasivamente por ellos? Jeje, solo pensar en la lucha interna que está a punto de suceder me hace querer llegar al clímax. Es muy interesante. Bueno, veamos rápidamente, ¿cómo vas a romper con esto a continuación? B. Derrota a esta mujer por mí. Después de decir eso, Nuese emitió la orden nuevamente. Fubuki miró a los miembros controlados del grupo Fubuki que corrieron hacia ella y sintió emociones encontradas por un momento. Ya sabes, el grupo Fubuki fue establecido por ella, y estas personas eran su trabajo duro, y habían experimentado muchas batallas con ella, por lo que no lastimaría a estas personas sin importar nada. Pero esquivarlo a ciegas no es una solución. Aunque se ha sometido al entrenamiento físico de Fan Xuan, su condición física ha mejorado mucho en comparación con antes, pero si continúa así, definitivamente será derrotada al final debido a su fuerza física, por lo que su situación se ha vuelto extremadamente crítica ahora. Nuese vio que Fubuki solo esquivaba y no atacaba, por lo que le recordó. Oye, ¿por qué no eliges resistir? Te recuerdo amablemente que si no contraatacas, morirás. Todos, no piensen que los miembros del grupo de Fubuki no suelen ser buenos para luchar contra el enemigo, pero bajo el control de Nuese, cuando atacan a su propia gente, son más fuertes que los demás. Si ponen su entusiasmo actual, incluso los monstruos de nivel fantasma lo pasarán mal. Nuese no se quedaría mirando a Fubuki esquivar de esa manera. Después de todo, sus manos no están inmóviles. Inmediatamente agitó el látigo en su mano y golpeó a Fubuki, tratando de darle el golpe más fuerte cuando Fubuki estaba abrumada. Quebrar. Se escuchó el sonido nítido del látigo, pero el látigo de Nuese no golpeó a Fubuki, sino que fue detenido por su telequínesis. Sin embargo, con la incorporación de Nuese, esto hizo que Fubuki se sintiera más presionada. Fubuki miró el látigo en la mano de Nuese y pensó. El poder de este látigo no debe ser ignorado, pero, si concentro mi poder mental en este látigo, no podré concentrarme en esquivar los ataques del grupo Fubuki controlado a mi alrededor, no puedo seguir así, tengo que hacer algo. En ese momento, la mente de Fubuki resonó con las pocas iglesias de Fanshuang. Si te enfrentas a una situación desfavorable o pasiva, no luches con fuerza, puedes retirarte lo antes posible. No existen los milagros con superpoderes. Si puedes vencerlo, puedes vencerlo. Si no puedes vencerlo, no puedes vencerlo. No existe tal cosa como que los débiles derroten a los fuertes. Aunque las palabras de Fanshuang son muy pragmáticas, Fubuki no tiene la intención de hacer lo que dice. Lo siento, señor Fanshuang, aunque lo que dijo tiene sentido, si me pide que renuncie al equipo Fubuki que trabajé tan duro para establecer, aún no puedo hacerlo. Fubuki cerró los ojos y comenzó a mejorar su fuerza mental. Al momento siguiente, una telequínesis que emanó de adentro hacia afuera envolvió a todos los miembros del equipo Fubuki que estaban controlados por Nuese, y en un instante todas estas personas detuvieron sus acciones. Fubuki fue muy clara. Por un lado, tenía que controlar a los miembros controlados del equipo de Fubuki, y por otro lado, tenía que resistir el molesto ataque con látigo de Nuese. Sin embargo, incluso en esta situación desventajosa, Fubuki todavía parecía tranquila. Fubuki, que no se había convertido en discípula antes, se encontraría en esta situación hoy, definitivamente estaría perdida. Después de todo, en ese momento, Fubuki, que era la primera en el nivel B, solo tenía la fuerza de un héroe de nivel A común y corriente. Nuese frente a él, ese era un verdadero monstruo de nivel demonio, y un tipo muy complicado. Con un ataque así, Fubuki definitivamente no es rival para Nuese. Pero después de que Fanshuang entrenara su estado físico y su fuerza mental, la fuerza de Fubuki aumentó drásticamente. Aunque todavía no es capaz de resistirse a un monstruo de nivel dragón, definitivamente tiene la fuerza para lidiar con un monstruo de nivel demonio. Entonces, aunque parece que Fubuki está en desventaja en este momento, en realidad es Nuese quien ha perdido la ventaja. Porque si no fuera por el látigo en la mano de Nuese que podía controlar a la esclava, ella habría sido derrotada por Fubuki hace mucho tiempo. Quebrar. Nuese, quien vio que su látigo especial no tenía efecto sobre Fubuki sin importar cómo la atacara, también cambió su expresión y se enojó. Como una cucaracha, tan tenaz. Quiero ver cuánto tiempo puedes aguantar. Déjame darte una muerte rápida. Señorita Nuese, ¿es usted estúpida? ¿No lo expliqué con suficiente claridad? Es obvio que Fubuki es más fuerte ahora. El látigo especial en la mano de Nuese era como una serpiente venenosa escupiendo albaricoques. Cada ataque estaba dirigido a los defectos de Fubuki. Para las superpotencias ordinarias, no es muy importante atacar donde, después de todo, su capacidad de defensa es muy débil, pero Fubuki es diferente. Después del entrenamiento de Fan Suan, su condición física ha mejorado mucho. Los ataques ordinarios no tienen ningún efecto sobre ella. Pero el problema es que Nuese no sabe nada de esto. El látigo de Nuese golpeó rápidamente una vez más a Fubuki. Pero, por desgracia, la misma escena se repitió. Después de todo, la telequínesis de Fubuki no era ninguna broma. Incluso cuando controlaba a muchos miembros del equipo de Fubuki, todavía podía usar sus superpoderes para controlar el látigo, lo que lo hacía completamente ineficaz. Maldita sea, me bloquearon de nuevo. Bufido. En ese caso, ¿cómo debería abordarlo? Nuese vio que su ataque no podía obtener ninguna ventaja sobre Fubuki, por lo que giró su cuerpo y atacó a los miembros del grupo de Fubuki que estaban controlados por ella. Aunque estas personas ahora eran sus esclavos leales, seguían siendo compañeros de la mujer que odiaba al final. Y según Nuese, ¿acaso a los héroes no les gusta sacrificarse para proteger a sus compañeros? Entonces ella quería ver si Fubuki haría lo mismo. Al ver a Nuese blandiendo el látigo nuevamente, Fubuki inmediatamente usó su telequínesis para prepararse para el contraataque habitual, pero descubrió que el objetivo del ataque de la otra parte no era ella. Ups, este tipo quiere, sin tiempo para pensar, Fubuki transfirió rápidamente su telequínesis para proteger al objetivo que Nuese quería atacar, que eran los miembros del grupo Fubuki actualmente bajo su control. Sin embargo, cuando transfirió su telequínesis para proteger al objetivo, Nuese también captó el defecto de Fubuki. Vaya, te atrapé. Parece que eres igual a los héroes que conozco. Si es así, te haré mi esclavo también. En ese momento, Fubuki, cuya defensa estaba abierta, fue golpeada con fuerza en su delicada espalda por el látigo de Nuese. El ataque de látigo de un monstruo de nivel demonio no es tan débil como parece. Después de que Fubuki fue golpeada con un simple látigo, la ropa en su espalda se rasgó instantáneamente y una marca de látigo de color rojo sangre quedó en su espalda originalmente impecable. ¡Ay! Fubuki, dolorida, no pudo controlar su cuerpo y se arrodilló en el suelo con cierta dificultad. Después de que Nuese recuperó el látigo, una sonrisa sarcástica apareció en su rostro. Te he golpeado. Pronto te convertirás en mi esclavo. No te preocupes, después de convertirte en mi esclavo, me obedecerás en todo. Pero tengo que pensar en cómo debo utilizar una belleza como tú. Normalmente, usaría las bellezas que controlo como cebo para atraer a los héroes hacia mí, pero después de eso serían inútiles. Sin embargo, me pareció oír que te llamaban Blitzard hace un momento. Si recuerdo correctamente, deberías ser la hermana de Tornado, el arma definitiva clasificada. En segundo lugar en la clase S. Bueno, no debería importarte que te usen como cebo para atraer a tu hermana Tornado, ¿verdad? Un, te dejaré vivir un poco más por ahora. Nuese, escasamente vestida, caminó lentamente hacia Fubuki y le puso la mano en la cabeza. Sin embargo, como estaba hablando consigo misma, no se dio cuenta de que Fubuki sacó rápidamente un frijol del bolsillo de su pantalón y se lo comió. Entonces su conciencia originalmente confusa se aclaró y la marca de látigo rojo sangre en su espalda desapareció. Además, el poder mental y la fuerza física que Fubuki acababa de consumir volvieron instantáneamente a su estado original. En un instante, un fuerte aliento sorprendió a Fubuki. Nuese, que todavía fantaseaba con confiar en Fubuki como cebo para atraer a Tornado y controlarla, también se sorprendió por este aliento aterrador y se retiró una y otra vez. ¿Cómo es posible? Claramente te golpeé con mi látigo, ¿pero por qué aún puedes permanecer consciente? Nuese miró a Fubuki quien se levantó nuevamente e irradió luz verde por todo su cuerpo, con una expresión de incredulidad en su rostro. Parece que su condición también se ha recuperado lo mejor posible. La expresión de Nuese se volvió gradualmente solemne. No sabía por qué la otra parte no estaba controlada por su látigo especial, y su condición física se había recuperado al máximo. Fubuki, que se puso de pie de nuevo, dio un suspiro de alivio y se dijo a sí misma. Uh, es bueno que tenga las semillas Senzu que el maestro Fan Xuan me dio antes, de lo contrario realmente caería en la trampa de este tipo. Así es, algo que puede tener un poder de recuperación extremadamente fuerte y puede reajustar el cuerpo a la mejor condición. En la actualidad, en este mundo, a excepción de las semillas Senzu que posee Fan Xuan, no existe una segunda cosa con tal efecto. Sin embargo, hay un fallo en la capacidad de esta Senzu Vean, es decir, no puede restaurar la ropa. Se puede ver que, a excepción de algunos daños en la ropa de Fubuki, todo lo demás está intacto. Fubuki, que lo sentía todo, también sonrió con confianza y miró a Nuese frente a él con una mirada de recuperar la iniciativa. Bueno, ahora es tu turno de recibir mis movimientos. Nuese dijo con una sonrisa. No te confíes pensando que has usado algo para escapar de mi control. Déjame decirte, ya que puedo golpearte una vez, una segunda vez y una tercera vez, no creo que siempre puedas escapar de mi control. Fubuki sonrió con confianza, luego sacó una pequeña bolsa, que contenía casi 100 semillas Senzu. De todos modos, depende de ti, todavía tengo una bolsa de antídoto. Punto 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 punto. Cuando Nuese vio lo que tenía Fubuki, se quedó atónito. ¿No es una violación consumir drogas en combate? Quiero denunciarlo. ¿Y por qué Fubuki tiene tantas semillas Senzu? Por supuesto, se las dio Fanshuan. Fanshuan le dio muchas de sus semillas Senzu a tornado, Fubuki y Genos. En cuanto a Saitama, lo siento, este tipo necesita esta cosa. En cuanto a las semillas Senzu, tornado naturalmente sintió que no podía usarlas, por lo que le dio las suyas a su hermana Fubuki, y como hermano mayor, Genos sintió que no podía usar tantas, por lo que le dio la mitad de sus semillas Senzu a Fubuki. ¿U, por qué siempre siento que Fubuki se parece cada vez más a la protagonista? No importa. Después de que Fubuki guardó las semillas Senzu en su bolsillo, usó la fuerza elástica inversa de la telequínesis para acercarse a Nuese a alta velocidad. Nuese no se sorprendió, sino que se alegró de ver a Fubuki acercarse. Después de todo, si se trataba de una batalla a larga distancia, podría tener dificultades para enfrentarse a una superpotencia, pero si se trataba de un combate cuerpo a cuerpo, creía firmemente que podría vencer a Fubuki hasta que llorara. Sin embargo, Fubuki también entendió esto. Por lo que preparó todo para su camino. La telequínesis condensada de Fubuki aumentó instantáneamente, haciendo rodar las rocas agrietadas en el suelo cercano, y el movimiento mezclado con tormentas y rocas agrietadas apareció nuevamente, y este fue el movimiento definitivo de Fubuki, la tormenta del infierno. Este movimiento fue varias veces más poderoso que la última vez que Fubuki lo usó contra el monstruo abanico. Una enorme tormenta se movió rápidamente hacia la posición ocupada por Nuese, la tormenta del infierno. Fubuki usó su movimiento definitivo y atacó a Nuese ante el último movimiento de Fubuki, Nuese no tuvo forma de evitarlo y solo pudo tomarlo de frente. Cuando la tormenta se disipó, Nuese reapareció frente a Fubuki con heridas por todo el cuerpo y el cabello despeinado, y este movimiento hizo que su ropa ya reveladora fuera aún más reveladora. Después de que Nuese se puso de pie avergonzada, miró a Fubuki con una mirada cruel. Justo ahora solo quería convertirte en mi esclava, pero ahora he cambiado de opinión, quiero matarte. En el torneo de artes marciales, después de que Saitama matara a Azak con un puñetazo, el segundo combate terminó. Los jugadores que jugaron el segundo partido fueron, naturalmente, Suiryu y el héroe de clase A, Lightning Max. Por supuesto, el resultado final fue que Suiryu, como jugador preclasificado, ganó, mientras que Lightning Max fue derrotado por Suiryu en un solo movimiento. Fuera del campo, Suiryu estaba mirando al saliente Saitama, y luego le dijo a Saitama, quien estaba fingiendo ser Chaharashi, Chaharashi, ¿Viste eso? Ese tipo llamado Suiryu en realidad derrotó a Lightning Max con solo una patada. Saitama dijo con calma, Lo vi. ¿Por qué estás tan emocionado? ¿Es fuerte? Kuchon miró a Saitama y también quedó atónito. Esto, ¿Cómo puede este tipo estar tan tranquilo? Luego el juego continuó ferozmente, y pronto fue el turno de Saitama nuevamente. Y el oponente de Saitama esta vez no era otro que Bakusan, quien era bueno en la técnica de matanza del infierno oscuro y podía alcanzar el nivel 108 de Dios. Después de usar el baño, Saitama llegó al escenario mientras se ataba el cinturón. Ups, me desaté el cinturón cuando fui al baño y ahora no sé cómo atármelo. Olvídalo, le pediré a un tío que me ayude a atármelo. Después de pensarlo un rato, Saitama estaba a punto de salir del escenario, pero en ese momento sonó la voz del anfitrión. Este combate es entre Chalanzi, quien ganó el combate contra Zack, y Bakusan, quien ganó el campeonato dos veces. Aunque Chalanzi nos mostró su impresionante fuerza en los juegos anteriores, el oponente al que se enfrentará esta vez es Bakusan, quien ha golpeado a muchos jugadores hasta dejar los hechos papilla en el pasado y es bueno en la técnica de asesinato del infierno oscuro. Me pregunto si este juego se volverá cruel nuevamente. El personal médico cercano estaba preparado y el árbitro parecía muy nervioso, Bakusan miró a Saitama pretendiendo ser Charashi con desdén. Aunque había visto el combate en el que Saitama mató a Zack de un puñetazo, pensó que era solo suerte del tipo porque eligió un oponente muy débil. Pero para él fue diferente. Estaba decidido a ganar el campeonato esta vez. Bakusan le dijo a Saitama haciéndose pasar por Charashi con una cara fría. Oye, chico, te aconsejo que concentres todos tus nervios y defiendas con todas tus fuerzas, de lo contrario puedes quedar discapacitado después del partido, o puedes admitir la derrota ahora. Saitama no escuchó en absoluto las palabras de Bakusan. Seguía jugueteando con su cinturón con la cabeza gacha. No podía atárselo bien, así que planeó bajar las escaleras y pedirle a Kuchon que lo ayudara a atárselo. Bakusan, que originalmente estaba hablando, vio esta escena y gritó de inmediato. Oye. Chico, ¿qué estás haciendo? No puedes ver que el juego aún no ha comenzado. Si quieres rendirte, tienes que esperar hasta que comience el juego. ¿En serio? Perdona, espera un momento. Al ver que no podría abandonar el escenario, Saitama bajó la cabeza, luego rápidamente se envolvió el cinturón con ambas manos y dijo. Está bien, podemos empezar. Las venas de la frente de Bakusan saltaron y dijo enojado. Maldita sea, te atreves a ignorarme así, te mataré más tarde. Al ver que ambas partes estaban listas, el árbitro hizo un gesto con la mano y dijo. Empieza el partido. En ese momento, el comentarista entró de nuevo en funciones. Ha comenzado, finalmente ha comenzado y finalmente Bakusan ha hecho un movimiento. No sé cómo se las arreglará Chalanzi con Bakusan, un jugador diabólico. ¿Se rendirá? ¿O luchará? Esperemos y veamos. Obviamente, el comentarista todavía no tiene muy buena opinión de que Saitama se haga pasar por Chalanzi. No hay nada que pueda hacer al respecto. Este tipo es tan común. Un, este tipo tiene defectos en todo el cuerpo. ¿De verdad está aquí para pelear? Después de evaluar a Saitama, Bakusan levantó la pierna y caminó hacia adelante. ¿Es usted un laico que nunca ha participado en ninguna competición? ¿O es que estás demasiado nervioso y hasta tu cuerpo se ha puesto rígido? ¿O ni siquiera has aprendido a adoptar una postura? Bakusan se acercó a Saitama y le hizo tres preguntas seguidas. Al ver a Bakusan preguntándole preguntas a Saitama, quien pretendía ser Charashi, desde una distancia tan cercana, la audiencia estaba tan nerviosa que empezaron a sudar. Bakusan continuó. No importa cuál sea tu razón, es un insulto para mí que un chico de tu nivel participe en la competencia y se pare frente a mí. Saitama dijo con indiferencia. Tienes razón. Esta es realmente la primera vez que participo en una competencia de este tipo. Por lo que dijiste, parece que eres muy fuerte. Entonces déjame experimentar tus artes marciales. Al escuchar las palabras de Saitama, Bakusan sintió que el novato frente a él lo estaba provocando por completo. Apretó los puños y dijo. Cumpliré tu deseo y usaré los movimientos más poderosos para ejecutarte. Pero antes de ejecutarte, tengo que decirte que tu cuerpo será atacado por esos desafortunados. Primero, tus piernas. Si te golpea mi patada de Bill Maikiri, tus huesos se destrozarán y nunca más podrás volver a ponerte de pie y caminar. En segundo lugar. Bakusan describió los ataques que caerían sobre cada parte de Saitama uno por uno, y pronto llegó al punto principal. Puso su mano sobre la peluca de Saitama y la desarregló. Pero no sabía que esta acción condujo directamente al final de su competencia. Por fin, la cabeza. Mi cuchillo del infierno te partirá el cráneo. Bueno, dile adiós a este mundo. Después de decir eso, Bausan mostró una sonrisa extremadamente siniestra. No me toques la cabeza. Saitama vio que la peluca que tenía en la cabeza estaba un poco torcida, así que le dio un puñetazo a Bakusan y lo mandó a volar. Bakusan siguió girando 108 veces en el aire, y luego cayó de cabeza al suelo y perdió el conocimiento. Aquí solo puedo decir, te lo mereces, realmente te lo mereces, ¿por qué le tocaste el cabello? Estaría bien si solo lo tocaras, pero ¿por qué lo torciste? Ah. Saitama alisó el cabello torcido de Bakusan y dijo. Oh, no, accidentalmente perdí el control de mi fuerza, así que no tuve el partido. Saitama terminó el combate con un puñetazo repentino, y el público, que había pensado que habría un combate extremadamente cruel y sangriento, se quedó en silencio. Ah. Campo, fuera de la cancha. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Guau. Un rato después de que Saitama derrotara a Bakusan, muchos espectadores hicieron ruidos increíbles. No esperaban que el jugador favorito que ellos favorecían fuera derrotado por una persona mediocre que participaba en la competencia por primera vez de un solo puñetazo. En la audiencia, el originalmente nervioso Kuchon ahora miraba a Saitama, quien pretendía ser Charranci en el escenario, con incredulidad. Después de ver la situación en el campo, otro jugador clasificado, Mizurju, se cruzó de brazos y dijo con una sonrisa. Otra muerte de un solo golpe, está bien, haré lo mismo en el próximo juego. Otros espectadores también hablaban de ello. Digo, esto no puede ser un partido arreglado, ¿cómo podría un tipo tan poderoso ser derrotado hasta el punto de que ni siquiera puede levantarse con un solo movimiento de este chico? No es así. Esta vez perdí mucho dinero. ¿Por qué también estás apostando por Bakusan? Saitama ignoró la discusión en el campo, se ajustó la peluca y salió del escenario, hablando de eso, fanshuang y genos. Después de mucha matanza en Ciudad C, finalmente llegaron al lugar donde estaba el último monstruo en Ciudad C. Oh. No esperaba que hubiera dos héroes de clase S. El que habló fue una cucaracha que parecía un humanoide erguido, y era el poderoso monstruo de clase demonio. Cucaracha despierta. Aunque seas un héroe de clase S, ¿qué importa? Solo observa cómo te derrotó. Después de todo, soy muy fuerte. Confiado en su propia fuerza, la cucaracha despertada le recordó amablemente a Genos y fanshuang frente a él. Al ver que esta cucaracha estaba tan confiada, fanshuang decidió ver qué tan fuerte era el oponente. Pero justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento, Genos, que estaba a un lado, le dijo con seriedad. Maestro fanshuang, ¿puedo encargarme a este tipo? Fanshuang miró a la cucaracha, luego a Genos y pensó en ello. Sintió que este monstruo era realmente fuerte y podría ser un oponente perfecto para Genos. Está bien, si quieres practicar, no me importa. Al ver que fanshuang estaba de acuerdo, Genos también miró a la mantis despierta y al mismo tiempo se advirtió a sí mismo en su corazón. Esta vez no debo ser descuidado. El enemigo que tengo frente a mí merece todo mi esfuerzo para derrotarlo. Tan pronto como lo dijo, el núcleo en el pecho de Genos comenzó a funcionar a plena potencia. Zumbido. El cuerpo de Genos expulsó mucho humo, y luego una luz dorada salió de su cuerpo y entró en el estado G4. Sobrecarga de potencia de salida. Sin dudarlo, Genos activó al máximo el dispositivo de poder de su cuerpo. Al instante siguiente, el cuerpo de Genos se convirtió en una imagen residual dorada y se precipitó directamente hacia la cucaracha despertada que tenía frente a él. Al ver a Genos acercándose, la cucaracha despertada también reaccionó con calma. Primero dio un pequeño paso hacia atrás y esquivó el rápido ataque de Genos. Luego levantó su brazo cubierto con el caparazón de la cucaracha y bloqueó el puñetazo de Genos frente a él. Estallido. Cañón incinerador. Al ver que el oponente bloqueaba su puño, Genos inmediatamente cambió su puño a una palma y disparó un cañón incinerador a una distancia súper corta. Al ver este ataque, la cucaracha despertada también se inclinó hacia atrás y apenas evitó un ataque de tan corta distancia. Fue realmente peligroso. Si no lo hubiera esquivado hace un momento, este ataque me habría herido gravemente. Héroe de clase S, Kibor Demonio, cuando la cucaracha despertada dijo esto, no había ninguna señal de respeto por Genos en sus ojos, como si todavía le quedara algo de fuerza, e incluso si el ataque lo golpeara, probablemente no resultaría herido. Las palabras de la cucaracha despertada no irritaron a Genos. Aunque la otra parte tenía un plan B, solo había hecho un ataque tentativo. Operación de sobrecarga. El dispositivo de poder en el cuerpo de Genos emitió una luz blanca, y la breve sobrecarga también le proporcionó a Genos un mayor aumento de velocidad y poder. En ese momento, la figura de Genos también aumentó en velocidad y desapareció nuevamente, y su velocidad actual no pudo ser capturada a simple vista. Este es un héroe de clase S, realmente asombroso. Después de ver el movimiento de Genos, Agua Kenneth Mantis se apresuró a avanzar. Sus habilidades físicas eran muy fuertes, después de todo, tenía cuatro manos. Bang, bang, bang. Genos en forma G4 usó el duro caparazón de mecha y los brazos mecánicos para chocar ferozmente con el caparazón de cucaracha y los cuatro puños de Agua Kenneth Cochroach. Por un tiempo, los dos estuvieron igualados. Pero a medida que la batalla continuaba, la velocidad obtenida por Genos a través de la sobrecarga del sistema no pudo durar mucho, por lo que pronto, Agua Kenneth Cochroach gradualmente ganó la ventaja. ¿Qué sucede? ¿Cómo es que tú, un héroe de clase S, no puedes soportarlo tan pronto? ¿Tienes deficiencia renal? La mantis despertada se burló y luego obligó a Genos a retroceder con un puñetazo. Luego, la cucaracha despertada extendió sus alas y voló por el aire, sin dejar de burlarse. Todavía tengo fuerzas. Después de decir eso, la cucaracha despertada también se retiró a una velocidad y ángulo increíbles. El mantis despertado comenzó a usar sus propias tácticas sucias. A través de la batalla anterior, el mantis despertado sintió claramente que el keyboard diabólico frente a él no podía seguir su ritmo. En este caso, tiene absoluta confianza y puede matar al oponente con su propia velocidad. Pensando en esto, la cucaracha despertada también perforó los rincones por todas partes, como la naturaleza de las cucarachas comunes, molestas, pero con fuerte vitalidad. Después de que la cucaracha despertada golpeó rápidamente a Genos con un puñetazo, inmediatamente huyó y regresó a las sombras, esperando que Genos revelara un defecto nuevamente. Aunque este estilo de juego es muy sucio, hay que decir que es muy útil. Después de todo, Genos no puede mantener su velocidad sin sobrecargar. Cañón incinerador. Genos disparó un tiro a la sombra por donde acababa de entrar la cucaracha despertada, pero no tuvo efecto. No, este tipo es demasiado rápido. Definitivamente perderé si sigo así. Tengo que pensar en una manera, al ver que sus movimientos no tenían efecto, Genos pensó por un momento, luego se quedó allí con calma. Aunque realmente no quiero usar este movimiento, no hay otra manera ahora, las palabras de Genos fueron escuchadas por la cucaracha despierta que se escondía en un rincón. Después de confirmar que era seguro, se asomó y le dijo a Genos. Oye, ¿tienes otros movimientos? ¿Un cañón láser? ¿O algunos movimientos láser intensivos? Espera, ¿por qué adivinaste que todos eran láseres? ¿Te dan miedo los láseres? La cucaracha despertada sonrió y dijo. Déjame decirte de antemano, si solo piensas en atacar al azar o usar algunos ataques a gran escala, es solo una pérdida de tiempo y no tiene ningún sentido. Respecto a la cucaracha despertada, Genos todavía dijo con calma. No tengo ese arma, pero tengo equipo específico para lidiar con monstruos rápidos como tú, pero realmente no quiero usarlo. Pero siempre hay gente mejor que tú, y tu velocidad es, de hecho, mejor que la mía. Si no puedo admitirlo, no podré vencerte. Después de que Genos terminó de hablar, el capó se abrió en la parte trasera del auto y salió una gran cantidad de moco parecido al pegamento. Al ver que Genos estaba tan serio y no tenía intención de bromear en absoluto, la cucaracha despertada no se atrevió a ser descuidada. Después de todo, el oponente era un verdadero héroe de clase S, por lo que inmediatamente abandonó el campo de batalla y llegó a un lugar que pensó que era extremadamente seguro. Le dijo a Genos. Oye, el equipo que mencionaste, no es un insecticida láser ni nada por el estilo, ¿verdad? Después de hablar, la cucaracha despertada se quedó en silencio, luego pensó por un momento y dijo. Está bien, detengámonos aquí por hoy. Después de todo, he logrado un muy buen resultado y he suprimido por completo a un héroe de clase S en términos de velocidad. Adiós, keyboard demonio. Por cierto, no creas que el ataque se detendrá aquí, habrá monstruos más poderosos que vendrán a buscarte. Después de decir eso, la cucaracha despertada también huyó. Por un rato, el espacio en el campo estuvo muy tranquilo. Aunque la cucaracha despertada huyó, Genos por su parte todavía no se retiró del modo combate. Sin embargo, en ese momento, la voz de la mantis despertada sonó de repente desde una distancia muy cercana detrás de Genos. Ja ja ja, tal como se dijo en la inteligencia, eres tan descuidado, devil keyboard, así que adiós de nuevo, pero esta vez tienes que decirle adiós a tu cabeza. Mantis despertado golpeó a Genos en la espalda, pero justo cuando su puño estaba a punto de golpear a Genos, de repente se dio cuenta de que no importaba cuánto lo intentara, no podía avanzar. ¿Cómo es que, cuándo lo hiciste? ¿Qué son estas cosas? ¿Por qué no puedo mover los pies? La cucaracha despertó y miró el líquido pegajoso desconocido que se le había pegado en los pies y se quedó confundida. Sus pies solo estaban ligeramente manchados con él, pero no podía moverse en absoluto. Genos giró la cabeza y dijo. Una vez peleé con un ninja. Es muy bueno en velocidad como tú, y su velocidad es mucho más rápida que la tuya. Perdí esa batalla, así que para ganar la siguiente batalla con él, preparé este super pegamento especial para la velocidad. Una vez que te quedes atascado, incluso si es solo un poquito, nunca podrás liberarte. Los talones de Genos todavía estaban llenos de pegamento pegajoso, y Genos, que sostenía el brazo robótico, dijo torpemente. Aunque este movimiento puede restringir a los enemigos de tipo velocidad, si uso este movimiento, significa que admito que la velocidad del oponente es algo con lo que no puedo lidiar, por lo que generalmente no lo uso. Resulta que la razón por la que Genos dijo que no quería usar este pegamento era tan insignificante. Maldita sea, tipo despreciable, si tienes agallas, déjame ir y tengamos una pelea justa. La cucaracha despertada dijo muy asustada en ese momento, y sus piernas luchaban constantemente, pero no podía deshacerse de los grilletes del pegamento pegajoso. Genos lo miró con indiferencia y dijo. No soy un idiota. La lucha en sí misma es cruel. No utilicé ningún medio inmoral. Es solo que me subestimaste y no esperabas que preparara una contramedida así. Toma eso, cañón incinerador. Cuando Genos terminó de hablar, la boca del cañón en su brazo se iluminó instantáneamente con una luz ardiente, seguida por un poderoso cañón de energía de llama que se dirigió hacia la cucaracha despertada. En un instante, el oponente fue tragado por la energía ardiente del cañón incinerador. Después de que la enorme explosión causada por el cañón incinerador se disitó, solo quedaron dos pies en el suelo. Maldita sea, en realidad se cortó las piernas y huyó, pero debería haber resultado fatalmente herido, ¿verdad? Dijo Genos mientras miraba las patas dejadas por la cucaracha despertada, pero en ese momento, una sombra negra vino hacia él a una velocidad extremadamente rápida. Estallido. La sombra negra golpeó el suelo con fuerza y todo su cuerpo quedó incrustado directamente en el suelo. Esta sombra negra era la cucaracha despertada que acababa de cortarse las patas y huyó. Zumbido. ¿Quieres escaparte delante de mis narices? Realmente me menosprecias. Fan Xuan, que estaba viendo el programa, se puso las yemas de los dedos en la frente y dijo. Resultó que después de que la cucaracha despertada se cortó las patas y huyó, Fan Xuan inmediatamente usó la transferencia instantánea para alcanzarla y luego le devolvió el puñetazo. Por supuesto, Fan Xuan también guardó su fuerza en este golpe, por lo que este tipo no murió, pero solo le quedó un aliento. Genos, te desempeñaste muy bien en la batalla de ahora. Después de decir eso, Fan Xuan se dio la vuelta y elogió el desempeño de Genos en la batalla de ese momento. No, no, todavía estoy lejos de eso. Si no fuera por el maestro Fan Xuan, este tipo realmente se habría escapado. Genos también respondió modestamente. Fan Xuan sonrió y dijo. No digas eso. Tus habilidades y estrategias de combate han mejorado mucho en comparación con antes, pero aún necesitas acumular experiencia de combate. Si, señor Fan Xuan, seguiré trabajando duro. Fan Xuan asintió y luego mató a la cucaracha despertada con una bomba de gas. Entonces, justo cuando Fan Xuan estaba a punto de llevar a Genos al siguiente lugar para continuar eliminando monstruos, de repente sintió el aliento de Fubuki luchando a través del aliento, y parecía que Fubuki estaba en peligro ahora. Después de todo, esta también es su discípula y la hermana de Tornado. Si realmente se encuentra con alguna situación peligrosa, no será buena. Después de pensarlo, le dijo a Genos que estaba a un lado. Genos, regresa primero a la conferencia de artes marciales, yo iré a ocuparme de algunas otras cosas. Después de hablar, Fan Xuan inmediatamente utilizó la transferencia instantánea para irse. Sin embargo, menos de cinco minutos después de que Fan Xuan se fuera, Genos, que regresaba apresuradamente a la conferencia de artes marciales, de repente sintió una fuerte reacción de energía. Algo se acerca a gran velocidad. Este poder es, un monstruo de nivel dragón. El monstruo de nivel dragón que Genos sintió era la columna vertebral de la fuerza de grupo de la asociación de monstruos. Aohie. En cierto sentido, Nuese era en realidad el salvador de Aohie, porque si Nuese no hubiera puesto a Zubuki en peligro, atrayendo así a Fan Xuan para que viniera a apoyarlo, Aohie, que ahora se apresuraba a la reunión de artes marciales, habría recibido una lección de Fan Xuan con sus puños. Sin embargo, el lugar al que Aohie se apresuraba parecía ser más peligroso que Fan Xuan, porque había un demonio calvo Saitama compitiendo allí, justo ahora solo quería convertirte en mi esclavo, pero ahora he cambiado de opinión. Quiero matarte. Después de que Nuese terminó de hablar, sus ojos se volvieron feroces y el látigo especial en su mano estaba fuertemente agarrado. Pero coincidentemente, justo cuando Nuese terminó de hablar, Fan Xuan usó la transferencia instantánea para llegar a la escena. Ah, ¿sí? ¿A quién vas a matar? ¿Quién es? Al oír la voz de Fan Xuan detrás de ella, Nuese giró la cabeza con horror. Se dio cuenta de que a tan corta distancia, ni siquiera se dio cuenta de que la otra parte venía detrás de ella. Y después de ver venir a Fan Xuan, Chuixue dijo sorprendida. Maestro Fan Xuan, ¿por qué está aquí? Al ver que la parte de atrás de la ropa se rompía, revelando la piel blanca como la nieve y las correas de la capucha, Fan Xuan miró a Nuese y sonrió. Parece que mi discípulo está bien cuidado por ti. Aunque lo dijo, tan pronto como Fan Xuan terminó de hablar, su mirada volvió a Chuixue y se sintió molesto. Qué lástima, ¿por qué no rompí tan bien las correas de la capucha? Oye, ¿en qué estás pensando? Esta es una historia seria. Al sentir la mirada de Fan Xuan, Chuixue se sonrojó y dijo en un tono coqueto. Maestro, ¿qué estás mirando? Al ver que lo habían descubierto, el viejo rostro de Fan Xuan, no, fue su hermoso rostro el que se puso rojo, y giró la cabeza, fingiendo que nada había pasado, y volvió a sonreírle a Nuese. Pero esa sonrisa no era para Nuese, sino para la voz que seguía resonando en su mente. Ding. Se detectó el estado de ánimo temeroso de Nuese, valor emocional más 9999. Ding. Se detectó el estado de ánimo de sorpresa de Fubuki, valor emocional más 1666. Ding. He detectado que Fubuki es tímida, valor emocional más 99999. Fan Xuan miró la emoción y no pudo evitar quejarse en su corazón. Maldita sea, ¿por qué este miedo no es tan alto como la timidez? Pero la amable sonrisa de Fan Xuan hizo que Nuese se sintiera muy nerviosa, porque después de escuchar el nombre de Fan Xuan, parecía saber quién era la persona frente a ella. Tú, tú eres el guerrero más fuerte entre los héroes de la clase S. Fan Xuan. Nuese, que a menudo ve la televisión, también conoce bastante bien a Fan Xuan. Al ver al aterrador Fan Xuan frente a ella, Nuese inmediatamente dirigió su mirada hacia los miembros del grupo Fubuki que ella controlaba. Quería aprovecharse de la otra parte para lidiar con esta carne de cañón y escapar rápidamente. Solo se puede decir que su idea es muy hermosa, pero un poco ingenua. Después de todo, el tipo que quiere despertar a la cucaracha a una velocidad como esa no puede escapar de las manos de Fan Xuan. Chicos, vamos, incluso si eso significa arriesgar sus vidas, deben retener a este tipo por mí. Después de dar la orden a sus esclavos, Nuese también planeó aprovechar esta oportunidad para escapar del campo de batalla. Mientras pueda ganar tiempo para escapar, es suficiente. Fan Xuan miró a la multitud que corría hacia él y dijo. Oh, ¿son estos tus hombres? Me subestimaste un poco, ¿no crees que estos tipos pueden detenerme? Mientras decía eso, Fan Xuan levantó su mano derecha, listo para dejar que esta mujer abriera los ojos, pero justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento, Chuixue también habló apresuradamente para detener a Fan Xuan. Maestro Fan Xuan, estas personas son miembros de mi grupo Snow Blobbing. Por favor, muestre misericordia. ¿Miembros del grupo Fubuki? ¿No son ellos los subordinados de esa mujer escasamente vestida? Fueron controlados por esa mujer y se perdieron temporalmente. Está bien, entonces seré más amable. Después de escuchar lo que dijo Fubuki, Fan Xuan cambió su ataque de un fuerte puñetazo a un viento de palma, derribando a todos los miembros controlados del grupo Fubuki al suelo. También se recuperaron del estado controlado bajo este golpe. Maestro Fan Xuan, ¿golpeaste demasiado fuerte? Parecían poner los ojos en blanco y echar espuma por la boca. De ninguna manera, soy muy gentil, solo están en un coma normal, mirando a los miembros del grupo Fubuki que cayeron al suelo después de ser golpeados por su palma, Fan Xuan habló con cierta incertidumbre. Al mismo tiempo, se quedó sin palabras sobre la fuerza de estos tipos. Eran demasiado débiles. ¿Cómo podría un viento de palma ordinario hacerlos así? Ya sabes, en Dragon Ball, Yamcha estaba bien después de ser golpeado por un viento de palma del ermitaño Tortuga Dragón. ¿Por qué puso los ojos en blanco y echó espuma por la boca? Obviamente, cuando Fan Xuan dijo esto, no se dio cuenta de su poder de combate actual, en comparación con el que pretendía ser el ermitaño Tortuga Dragón. Ya sabes, su poder de combate actual no es el mismo que el del ermitaño Tortuga Dragón Ball de ese periodo. Entonces, los miembros del grupo Fubuki que fueron golpeados por el viento de palma de Fan Xuan no solo se recuperaron, sino que casi no pudieron aguantar. La situación actual de Nuese era muy mala. No esperaba que todos los esclavos que controlaba no pudieran durar ni tres segundos en las manos de Fan Xuan, y todos cayeron al suelo. ¿Qué clase de monstruo es este tipo? Cuando Nuese, que huía rápidamente, se dio la vuelta y miró el rostro inofensivo de Fan Xuan, el miedo en su corazón ya no pudo reprimirse y se magnificó directamente infinitamente. Al mismo tiempo, finalmente se dio cuenta de que el título del guerrero más fuerte realmente estaba bien merecido. No, solo estaba calentando, ¿por qué te escapaste? Mirando a Nuese que ya había huido, Fan Xuan no pudo evitar quejarse. Por favor, ¿cómo puedes no asustar a la gente con tu actitud de hacer desaparecer al enemigo en cenizas mientras hablas y ríes tan fácilmente? Fan Xuan no estuvo de acuerdo con esto. ¿Qué quieres decir con desaparecer en cenizas? Solo usó un poco de fuerza. ¿Quién sabía que su fuerza era tan débil y que no podían resistirlo? Fuguki, esta gente no tiene nada que ver conmigo. Es principalmente porque son demasiado débiles. Realmente no usé mucha fuerza en este momento. Después de que Fan Xuan le explicó a Chuixue, desapareció del lugar y persiguió a Nuese. Chuixue miró a sus subordinados que cayeron al suelo y solo les quedaban unas pocas respiraciones, pero suspiró impotente. Por un momento, no supo qué decir. Después de todo, ella sabía un poco sobre la fuerza de su maestra. Esto fue realmente el resultado de la misericordia. De lo contrario, estas personas ahora se habrían convertido en pasta de carne. En ese momento, Fan Xuan también atrapó a Nuese, que había escapado lejos como si fuera un pollo, y lo arrojó al suelo. Tu tu tu, al mirar a Fan Xuan que lo había capturado, los ojos de Nuese gradualmente se volvieron temerosos y comenzó a tartanudear. Justo cuando Nuese estaba desesperado y pensó que iba a morir aquí, algunos extras aparecieron de la nada. Oye, mira, ¿no es esa la princesa rara, Nuese, de allí? Estos bichos raros miraron a los miembros del grupo Fubuki que fueron derribados por Fan Xuan y a Nuese que cayó al suelo hecho un desastre. Era obvio que habían entendido mal algo. Los despreciables humanos recurrieron a tácticas de oleadas humanas para lidiar con la bella y extraña princesa. No podemos quedarnos sentados y observar. Dejemos que un héroe salve la bella escena. Los despreciables humanos realmente usaron tácticas de oleadas humanas para lidiar con la hermosa princesa Monstruo. No podemos quedarnos sentados y mirar. Hagamos una escena en la que un héroe salva a la bella, dijo emocionado el Monstruo líder con cuernos, cuyo prototipo no está del todo claro. Pero el Monstruo con cola que estaba a su lado corrigió al Monstruo con cuernos y dijo. No hay problema, hermano mayor, pero quiero corregir lo que acabas de decir. Somos monstruos, no héroes, así que no podemos decir que son héroes los que salvan la belleza, sino monstruos los que salvan la belleza. El último en hablar fue un Monstruo con nariz de cerdo y un par de orejas extrañas. Hermano mayor, lo que dijo el segundo hermano es cierto, y la figura de Nuese también es sobresaliente entre los monstruos femeninos. Si la rescatamos más tarde, podría casarse conmigo. En ese caso, jejeje, lo que dijo el tercer hermano es realmente muy conmovedor. Hermano mayor, te he dicho muchas veces que después de que nosotros tres hermanos seamos hermanos jurados, no deberías llamarnos segundo hermano y tercer hermano, sino segundo hermano menor y tercer hermano menor. Quienes logran grandes cosas no se preocupan por los pequeños detalles y no necesitan prestar atención a estos títulos. ¡Qué desastre! Sin embargo, dicho esto, no importa cuán caótico sea, la fuerza de estos tres hermanos monstruosos no debe subestimarse. El hermano mayor, el Monstruo de Cuernos, es un monstruo en la cima del nivel fantasma. El segundo hermano, el Monstruo de Cola Larga, es un monstruo en el nivel medio superior del nivel fantasma. En cuanto al tercer hermano, su fuerza es un poco más débil y sólo puede considerarse como un hermano menor en el nivel fantasma. Si estos tres monstruos se unen, serán muy poderosos. Incluso los héroes de clase S más avanzados probablemente caerán si no tienen cuidado. Sólo mire a estos tres hermanos monstruos que están a punto de correr hacia Fanshuang mientras gritan, con la intención de enseñarle una lección profunda y también quieren mostrarle el encanto de los tres a Nues. Nues miró a los tres hermanos monstruos corriendo y también planeó escapar rápidamente de allí mientras Fanshuang peleaba con los tres. No tengas miedo, Princesa Nues. Nosotros, los tres hermanos raros, estamos aquí. Soy el mayor de los tres hermanos raros, el bicho raro de los rincones. Auge. Antes de que el bicho raro de la esquina pudiera terminar la segunda mitad de su frase, un rayo súper delgado le atravesó el pecho y luego cayó al suelo inmóvil. Aunque este tipo estaba en la cima del nivel fantasma, fue una suerte que Fanshuang no usar a bombas de aire u otros ataques, de lo contrario, este tipo no tendría un cuerpo completo como ahora. ¿Quién es? Fuguki, estos tres tipos feos también son tus subordinados? Maestro, este tipo que no parece un ser humano no debería ser miembro de mi equipo Fuguki, ¿de acuerdo? Al escuchar las palabras de Fanshuang, Fuguki no pudo evitar quejarse. Esto es una broma, lo aprendí de Genos. Fanshuang también sonrió torpemente e inmediatamente culpó a Genos y luego disparó otra bomba de gas, haciendo explotar al monstruo de la esquina. Así es, explotó. Después de que el cuerpo del monstruo de la esquina explotara, la sangre se derramó por todo el piso y algunas gotas incluso salpicaron la cara de Nues. Así, el jefe de los tres hermanos monstruos, el monstruo de la esquina con la fuerza máxima del nivel fantasma, cayó a la calle. Hermano mayor. Hermano. Los dos bichos raros restantes vieron a su hermano jurado morir trágicamente y gritaron en voz alta. Maldito humano, ¿cómo te atreves a tratar así a mi hermano mayor? Te haré pagar con sangre hoy. La persona que habló fue el segundo de los tres hermanos monstruos, el monstruo de la cola. Se apresuró a subir inmediatamente después de terminar de hablar. Como dice el refrán, decisivo y fácil, se refiere a tipos como el monstruo de la cola. Había dado unos pasos cuando su cuerpo fue lanzado a un charco de pasta de carne por una fuerza enorme. Lo único que se podía ver era que este tipo tenía una cola frente a él, porque había una cola a medias al lado de la pasta de carne. Este ataque fue realizado por Fan Suan. Fue muy rápido. Casi en el momento en que el monstruo de cola se movió, ya había llegado a su lado y luego lo convirtió en pasta de carne con un puñetazo. La fuerza de los fantasmas de nivel medio y superior no es suficiente para enfrentarse a Fan Suan. Para ser honesto, incluso si hubiera 100 monstruos de ese tipo, Fan Suan no podría vencerlos. Ding. Detecté el miedo extremo de la ballesta monstruosa S, valor emocional más 99,99,99. Ding. Se detectó que el monstruo con nariz de cerdo estaba sorprendido y enojado, y el valor de la emoción es de más 20.000. Al escuchar el sonido del aviso del sistema en su mente, Fan Suan no pudo evitar sentirse secretamente feliz, especialmente por el valor emocional otorgado por Noese. No esperaba obtener tantos valores emocionales después de destruir dos monstruos de nivel fantasma en sucesión. Segundo hermano. Maldito humano, en realidad mataste a mi hermano mayor y segundo hermano. Nosotros tres hermanos extraños juramos el día en que nos convertimos en hermanos jurados que no naceríamos el mismo día, sino que moriríamos el mismo día. Ahora te mataré y luego acompañaré a mis dos hermanos. Al ver a este bicho raro tan leal, Fan Suan también se conmovió mucho, por lo que planeó enviar a este tipo a reunirse con sus otros dos hermanos. Auge. Se envió una onda de Kigong que hizo volar en pedazos al bicho raro de nariz de cerdo, sin dejar cenizas. En menos de tres minutos, los tres monstruos con fuerza de nivel fantasma fueron asesinados uno por uno por Fan Suan. Esta escena dejó a Tony Tanese. Para ser honesta, no vio claramente lo que sucedió, y los tres hermanos monstruos con fuerza de nivel fantasma fueron aniquilados. El equipo está aniquilado, ¿cómo puede ser esto posible? Obviamente Nueso no se ha recuperado de lo que acaba de pasar. Ella sabía un poco sobre los tres monstruos de nivel demoníaco. Aunque los tres podrían tener algunos problemas con sus cerebros, su fuerza era indudablemente de nivel demoníaco. Especialmente cuando los tres unieron sus fuerzas, se dijo que incluso los monstruos comunes de nivel dragón tendrían que luchar duro por un tiempo. Aunque no podían vencerlos, solo hacer que los monstruos de nivel dragón lucharan duro por un tiempo ya era muy poderoso. Pero estos tres hermanos monstruos fueron aniquilados tan fácilmente. Al pensar en esto, Nueso comenzó a temblar por todas partes, e incluso la idea de aprovechar la oportunidad para escapar en ese momento se extinguió instantáneamente. Si no puedes vencerlos, no puedes escapar, entonces lo único que queda es permanecer con vida, así que ahora Nueso no pide nada más, solo conservar su vida. Nueso se arrodilló inmediatamente en el suelo y suplicó clemencia. Espere. Maestro Fan Suan, estoy dispuesto a entregarme a usted y convertirme en su esclavo. Por favor, déjeme vivir. Mientras pueda sobrevivir, sin importar en qué se convierta, puede aceptar la situación actual. Después de todo, solo sobreviviendo puede saber qué sucederá a continuación. De todos modos, este tipo no puede saber lo que estoy pensando. Nueso pensó eso. Después de todo, en su opinión, no importa cuán poderoso fuera Fan Suan, él no podía saber lo que ella estaba pensando. Aunque la rendición de Nueso con motivos ocultos fue una muy buena idea, si se tratara de cualquier otro héroe de clase S, realmente podrían dejarla ir. Pero desafortunadamente, Fan Suan conocía las habilidades de lectura mental del maestro Rossi, así que después de que Nueso dijera que se rendiría, Fan Suan usó esta habilidad para leer sus pensamientos internos. De todos modos, primero sobrevive de mis manos, luego escapa de aquí y regresa a la asociación de monstruos cuando no esté prestando atención. Luego puedes hacer lo que quieras. Aún depende de ti. Esta es una buena idea. Fan Suan también leyó con calma los pensamientos de Nueso. Nueso se sorprendió cuando escuchó a Fan Suan expresar sus pensamientos internos y luego miró a Fan Suan con ojos increíbles. Imposible, ¿cómo puede este tipo tener la habilidad de leer las mentes? Debe haber estado mintiendo hace un momento, debe estar tratando de asustarme, debo mantener la calma, no debo asustarme con este truco de asustar a un niño. Fan Suan dijo una vez más lo que estaba en la mente de Nueso, y en este momento, el corazón de Nueso se llenó de confusión, porque lo que Fan Suan dijo hace un momento era exactamente lo que estaba pensando. Tuvo la suerte de poder adivinar algo así. Este tipo debía haber estudiado psicología. De todos modos, no podía leer las mentes. Debo aclarar que nunca he estudiado psicología. Nueso miró a Fan Suan y por un momento no pudo aceptar tal habilidad. ¿Cómo podría existir una persona así en este mundo? Era demasiado irrazonable. Aún así, ella todavía no lo creía, por lo que decidió continuar probando a Fan Suan. Inténtalo de nuevo, piensa en algo que ella nunca podría saber, y Fan Suan, que estaba usando su habilidad de leer la mente en Nueso, hizo una pausa y frunció el ceño, diciendo. ¿Puedes cambiar a otra cosa? No me interesa tu periodo menstrual, pero de nuevo, ustedes, bichos raros, todavía tienen periodos menstruales, Fuguki, que estaba escuchando esto, se quedó sin palabras. ¿Qué diablos estaba pasando? Ella también estaba en su periodo menstrual, sin embargo, esta Nueso también es una persona despiadada. En realidad, reveló su periodo menstrual solo para probar si Fan Suan puede leer las mentes. Pero piénselo, este tipo de asunto privado, excepto ella misma, nadie más lo sabrá, y mucho menos le prestará atención. En este punto, finalmente entendió que Fan Suan frente a ella realmente tenía la capacidad de leer las mentes. Tu vida o tu muerte no tienen importancia para mí. Después de todo, es solo cuestión de mover mis manos para destruirte. Así que tu vida o tu muerte no dependen de mí, sino de Fuguki. Fan Suan miró a Nueso y dijo con calma, y el tema pasó de él a Fuguki. En cuestión de vida o muerte, Nueso también reaccionó rápidamente e inmediatamente se dio la vuelta y se arrodilló hacia Fuguki. Señorita Fuguki, no me di cuenta de lo que pasó antes. Por favor, sea magnánimo y déjeme ir. Estoy dispuesto a someterme a usted. Para un bicho raro, la dignidad que a los humanos les importa no es importante en absoluto. Después de todo, ya no es un ser humano normal en esencia, por lo que, mientras pueda sobrevivir, puede abandonar su dignidad en cualquier momento. No es imposible perdonarte, pero antes de eso, necesitas responderme algunas preguntas, y luego veré si eres lo suficientemente digno para que te perdone. Fuguki también fue poseída por la diosa de la sabiduría en ese momento, y ella le contó sus pensamientos a Nueso. En respuesta, Fan Suan le dio a Fuguki un pulgar hacia arriba en su corazón. Cuando estaba peleando contigo hace un momento, escuché algo que me importa mucho de tus palabras, es decir, la asociación de monstruos. Cuéntame toda la información que sepa sobre la asociación de monstruos. Después de escuchar la pregunta de Fuguki, Nueso no dudó en absoluto y le contó todo lo que sabía. Después de todo, esta era su única oportunidad de sobrevivir y, de todos modos, no podía perderla. Sin embargo, Nueso no era uno de los principales cuadros de monstruos en la asociación de monstruos, por lo que sabía muy poca información. Después de escuchar la historia de Nueso, Fan Suan también miró a Fuguki y le guiñó un ojo, diciendo. Fuguki, ya sabemos toda la información que queremos saber. Esta chica ya no sirve, así que deshagámonos de ella. Fuguki también recibió la mirada de Fan Suan y asintió levemente. Para ser honesto, cuando Fan Suan dijo esto con una cara inexpresiva, realmente sonó como las palabras que diría un supervillano en otras novelas, usando al hombre herramienta y pateándolo. Nueso, que originalmente pensó que podría sobrevivir después de compartir la información, sintió frío en su corazón después de escuchar esto. Luego cerró los ojos y se preparó para esperar tranquilamente la muerte. Frente a un enemigo tan poderoso como Fan Suan, ni siquiera tenía la más mínima intención de resistirse. Sin embargo, ella pensaba en su corazón. Seguro que no hay verdad en la boca de un hombre. En mi próxima vida, nunca volveré a confiar en un hombre. Barra, o naturalmente, Fan Suan escuchó lo que Nueso dijo en su corazón. En ese momento, Chuixue, que estaba a un lado, también se dio cuenta de que era su turno de jugar, por lo que detuvo de inmediato a Fan Suan y luego dijo. Maestra Fan Suan, deje de bromear. Además, ¿puede dejar de mirar a mis juniors? Estoy avergonzada. Ejem, no, no, solo estaba mirando el paisaje. Después de sacudir la cabeza con tristeza, Fubuki también fijó su mirada en Nueso frente a ella. Era absolutamente imposible dejar ir a Nueso. Después de todo, los héroes y los monstruos siempre han estado luchando a muerte. Además, este tipo frente a ella acaba de asestar un duro golpe al grupo Fubuki, que ocupaba el puesto 17 y era el más importante en su corazón. Ya sabes, esto es superado solo por el costoso bolso que ocupa el puesto 16. Así que nunca pasaría página en este asunto. HMM, el grupo Fubuki que organicé personalmente quedó en el puesto 17 y Bao Bao en el puesto 16. No creo que esta clasificación sea demasiado alta. No tienes nada en tu corazón. ¿Es importante? Por ejemplo, consigue un perro y luego mueve el grupo Fubuki un poco hacia atrás. Después de pensarlo un rato, Fubuki dijo seriamente. No es que no podamos dejarte ir aquí, pero mientras estés dispuesto a ser nuestro espía, entonces te dejaremos ir. En resumen, necesitamos que te escondas en la asociación de monstruos y luego nos brindes información, y debes ayudarnos cuando sea necesario. Buen chico, guerra de espías, ¿quieres decir que quieres que sea tu espía en la asociación de monstruos? Nuese no pudo creer lo que dijo Fubuki por un momento. Fanshuang vio que Nuese estaba un poco reacio, por lo que levantó la mano y dijo. Como no quieres, entonces te eliminaré. Al ver esto, Nuese dijo rápidamente. No, 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 estoy dispuesto a ser tu informante en la asociación de monstruos, pero con mi fuerza actual, me temo que no puedo ingresar al círculo central de la asociación de monstruos en absoluto. En comparación con esos monstruos, mi fuerza aún está muy por detrás. Nuese se arrodilló en el suelo y dijo que en la asociación de monstruos, la fuerza es el rey. A excepción de los ojos grandes con comando especial, todos los demás miembros de la asociación de monstruos tienen la fuerza del nivel dragón. Ella, un pequeño monstruo de nivel fantasma, no vale la pena mencionarla frente a estos grandes tipos. Al escuchar esto, Chuxue sintió que había algo de verdad en ello, y luego miró a Fanshuang que la estaba mirando fijamente y dijo. Maestro Fanshuang, ¿tiene alguna forma de mejorar su fuerza? Quiero defender a Fanshuang aquí, de hecho, no fue su culpa que se quedara mirando la espalda de Chuxue. Fanshuang no era un pervertido al que le gustaran las espaldas de las chicas, fue simplemente porque el apalato ortopédico en la impecable espalda blanca de Chuxue atrajo su atención. Al escuchar las palabras de Fuguki, Fanshuang apartó la mirada. Realmente no tengo eso. Si quieres mejorar tu fuerza, solo puedes hacerlo mediante la práctica. No hay atajos. Entonces Fanshuang miró a Nuese y dijo. Está bien, solo sé un fantasma, regresa primero a la asociación de monstruos. Recuerda, dile a Fuguki toda la información que puedas obtener más tarde, y no pienses que estarás a salvo si escapas de regreso a la asociación de monstruos. He memorizado tu aliento. Mientras te atrevas a traicionarnos, te prometo que nadie podrá salvarte. Al escuchar la amenaza de Fanshuang, Nuese asintió rápidamente como un pollo picoteando a Rossi dijo. No te preocupes, mientras puedas perdonarme la vida, prometo que no te traicionaré. Habiendo presenciado la aterradora fuerza de Fanshuang, Nuese no se atrevió a tener otras ideas ahora. Al ver que Nuese realmente no tenía otros pensamientos, Fanshuang dijo. Está bien, puedes ir, pero es posible que tengas que lastimarte antes de ir. ¿Por qué? Preguntó Nuese confundido. Fanshuang explicó. Ya te hemos derrotado. Si regresas intacto, ¿no sospecharán las personas de la asociación de monstruos? Será más realista si estás herido. Nuese asintió después de escuchar esto. De hecho, si regresa Ilesa ahora, definitivamente despertará las sospechas de otros miembros de la asociación de monstruos. Fanshuang levantó la palma de la mano, reunió fuerza y luego acarició suavemente el cuerpo de Nuese. Gritó Nuese suavemente, su cuerpo salió volando, golpeó la pared y luego se deslizó lentamente hacia el suelo. Había algunas heridas menores en su cuerpo y parecía que había pasado por una batalla feroz. Está bien, eso debería ser suficiente, dijo Fanshuang. Entonces Nuese luchó por levantarse del suelo y se fue. Mirando la espalda de Nuese que se alejaba, Fubuki dijo preocupada. Maestra Fanshuang, ¿es ella realmente confiable? ¿Qué pasa si nos traiciona? Fanshuang sonrió y dijo. No te preocupes, este tipo le tiene mucho miedo a la muerte, así que no hay necesidad de preocuparse por esto. Además, incluso si ella realmente se atreve a traicionarnos, me teletransportaré y la destruiré directamente. Después de todo, aparte de Saitama, no he encontrado ningún oponente en este mundo. Al escuchar el discurso de Versalles de su maestra, Fubuki asintió, pero al ver que los ojos de la otra parte cayeron sobre su espalda, se sonrojó y rápidamente tomó el abrigo verde supercaro que se había quitado antes y se lo puso. Después de ver desaparecer el hermoso paisaje, Fanshuang se tocó la nariz y retiró la mirada, bueno, no importa lo que haya sucedido durante este periodo, retrocedamos un poco en el tiempo y centrémonos en el campo de batalla de la historia principal. Frente al ataque repentino del centipe de Hélder, ¿cómo debería Metalwag lidiar con él? El enorme centipe de Hélder tiene una cara muy espeluznante, junto con su enorme y duro caparazón, lo que hace que sea geométricamente difícil para los héroes luchar contra él. Sin embargo, incluso frente a un oponente tan duro, Metalwag no siente ningún miedo en su corazón. Esto se debe a que no solo es un héroe de clase S, sino también a que su impulso no le permite retroceder. Metalwag sostenía firmemente el bate de béisbol con ambas manos y sus agudos ojos estaban fijos en el enorme centipe de Hélder que tenía frente a él. Debía contener a este tipo para ganar tiempo para que Pineapple Man y Moawg se retiraran. Está viniendo. Al ver al anciano cien pies corriendo hacia él, Metalwag sostenía rápidamente les recordó a las dos personas que llevaban al padre y al hijo con boca de salchicha. No miren atrás, sigan corriendo hacia adelante. Ese, señor murciélago metálico, ¿dónde está? Si no corre ahora, será demasiado tarde. No te preocupes por mí. Quiero experimentar la fuerza de un monstruo de nivel dragón. Al escuchar el recordatorio de Metalwag, el hombre de la piña y el hombre Moawg que transportaban al padre y al hijo de Sausage Moawg te evacuaron de inmediato. Como dice el refrán, un hombre guarda el paso, diez mil hombres no pueden abrirlo. Metalwag, que sostenía un bate de béisbol, no tenía miedo del anciano cien pies que se acercaba corriendo. Después de escupir, balanceó el bate en su mano y lo estrelló contra el anciano cien pies que ya se había precipitado frente a él. Estallido. Se escuchó un sonido de golpe violento y nítido, y Metalwag solo sintió que su golpe fue como si hubiera golpeado un objeto diez veces más duro que el acero, y su mano estaba entumecida por el impacto. La piel de este tipo es realmente dura. El bate de metal no causó ningún daño al caparazón del anciano cien pies. El anciano cien pies también dijo con voz apagada. Pequeño insecto, no te metas en el camino. El anciano cien pies balanceó su enorme cuerpo, y una pierna de cien pies que era más grande que Metalwag salió disparada, arrojando a Metalwag hacia un edificio cercano. Metalwag se levantó de las ruinas del edificio de una manera algo avergonzada. Aunque parecía un poco avergonzado, no sufrió ningún daño sustancial. Después de todo, él era un héroe de clase S. Si preguntaras cuando Metalwag fue más poderoso durante una pelea, naturalmente sería cuando el impulso acumulado alcanzó un nivel sorprendente. Entonces, ¿qué es el impulso? Por supuesto, lo es cuando recibes un golpe. Mientras recibas un golpe lo suficientemente fuerte, la fuerza de Metalwag se volverá aún más poderosa. Así que, mientras no lo mates de un solo movimiento, ¿podrá seguir de pie? Metalwag miró el bate de béisbol que tenía en la mano y recordó cuidadosamente el ataque que acababa de producirse. Parecía que cuando llegó el último golpe, el anciano cien pies evitó deliberadamente que lo golpearan en la cara. En otras palabras, la debilidad de este tipo es esa cara fea. El bate de béisbol de Metal que pensó que había adivinado la intención del cien pies anciano fue iniciar un contraataque. Del otro lado, el héroe de clase Beth Pineappleman y el héroe de clase Zemwag llevaban en sus espaldas al padre y al hijo de Sausagemout y corrían desesperadamente. Aunque los dos no eran muy hábiles, corrían muy rápido. Ayuda. Correr. El anciano cien pies que repelió al murciélago de Metal no lo mató por completo. Después de todo, la misión que recibió esta vez era muy clara, esa era la pequeña boca de salchicha. Entonces el enorme cuerpo del anciano cien pies movió nuevamente y corrió hacia el hombre de la piña y la cabeza moicana. Buena oportunidad. El bate de béisbol de Metal en el costado vio que el anciano cien pies había tomado acción, por lo que inmediatamente saltó y aterrizó en la espalda del anciano cien pies. Después de rodar unas cuantas veces, se puso de pie, estabilizó su cuerpo y corrió rápidamente hacia la cabeza, donde el anciano cien pies tenía una cara vieja súper espeluznante. Fue una lástima para el hombre de la piña y el mohau que estaban siendo perseguidos por el anciano cien pies. Sin embargo, ambos podrían presumir de ello durante el resto de sus vidas. Un monstruo de nivel dragón estaba persiguiendo a dos héroes de nivel B y C. Fue algo sin precedentes. Supongo que nadie lo creería si lo contaran. En ese momento crítico, el hombre piña que corría a toda velocidad podría haber descubierto algo debido a su muy buena vista. Mientras corría, señaló la posición de la cabeza del anciano cien pies y gritó al mohau que estaba al costado. Oye, mohau, mira allí. El mohau podría no ser capaz de ver tan claramente como el hombre piña debido a su poca fuerza. Sé que es el cien pies anciano. Además, ya he corrido tan rápido como pude. No hay necesidad de apresurarme. No, estoy hablando del héroe de clase S Metal Bat en la cabeza del anciano cien pies. Mientras los dos hablaban, Metal Bat también trepó con éxito a la cabeza del anciano cien pies. Estaba listo para atacar con todas sus fuerzas. Metal Bat sujetó el bate de béisbol con fuerza con ambas manos, lo levantó por encima de su cabeza y gritó, al igual que esos chicos malos peleando, su impulso se generó por completo gritando. Beber. Tómalo. El movimiento definitivo, el ataque con toda la fuerza de Metal Bat. ¿Cómo decirlo? Por el nombre A de movimiento, podemos ver que el aprendizaje de Metal Bat no es muy bueno, porque no tiene impulso ni apariencia. Aunque el nombre es muy terrenal, el poder de este ataque no lo es. Después de todo, se trata de un ataque con toda su fuerza que se basa en el impulso de todo el cuerpo de Metal Bat. Auge. 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 El bate de Metal siguió balanceando el bate de béisbol en su mano y golpeando la espeluznante cara vieja del anciano cien pies y, al mismo tiempo, también se produjo un fuerte sonido. Bajo toda la fuerza del bate de Metal, el anciano cien pies sufrió un dolor insoportable por un tiempo e inmediatamente lanzó un contraataque. Maldita sea, hay que matar al cien pies, el cien pies caerá. En el momento en que las palabras cayeron, el suelo alrededor comenzó a temblar. Este fue un movimiento del anciano cien pies monstruo de nivel dragón, y el poder de este movimiento también podría hacer que todas las personas que huyeran sintieran la opresión del monstruo de nivel dragón. Este tipo de poder destructivo simplemente no es algo a lo que los humanos puedan resistirse. Uh, por supuesto, estoy hablando de humanos normales aquí. Tipos como Fan Shuan y Saitama ya no son humanos en cierto sentido. En términos sencillos, no son humanos. Después de todo, si uno de ellos hubiera tomado medidas, el anciano cien pies habría quedado reducido a un cadáver destartalado, que habrían usado para remojar en vino. Justo cuando el bate de Metal estaba reuniendo fuerza para aplastar la cara del anciano cien pies, la Asociación de Héroes también emitió apresuradamente un aviso de emergencia a la gente de la ciudad. Aviso de emergencia. Un desastre de monstruos de nivel dragón ha ocurrido en esta ciudad. Se solicita a todos los ciudadanos que evacúen la ciudad de inmediato y busquen refugio en refugios en otras áreas urbanas. Tenga en cuenta que no vayan a los refugios de esta ciudad, porque este desastre es de nivel dragón, ni siquiera los refugios pueden garantizar la seguridad de todos, así que evacúen esta ciudad lo antes posible. La alarma ensordecedora sonó en toda la ciudad. Después de todo, el nivel del cien pies anciano es el de un monstruo de nivel dragón estándar, y este tipo no es débil. Pudo escapar de las manos de la explosión N1 de nivel S. Esposa, corre. La transmisión acaba de anunciar que hay un monstruo de nivel dragón. Espera un minuto, aún no he recogido mis cosméticos y bolsos de marca, espérame un momento por favor. Oh, ya es esta hora, ¿por qué todavía te preocupas por estas cosas materiales? ¿Por qué tanta prisa? ¿Dónde están los héroes? ¿Han perdido la batalla? Así es, no escuché a los héroes siendo derrotados en la radio. Si ese es el caso, entonces todavía hay tiempo. Tomaré el dinero a escondido y me iré. La multitud ruidosa también se apresuró a huir de la ciudad. En poco tiempo, las calles se llenaron de todo tipo de automóviles. Algunas personas, al ver que no podían salir en automóvil, decidieron abandonar sus vehículos y huir de la ciudad. Pero había un joven de cabello blanco que era diferente de las personas que huyeron. Caminó directamente al campo de batalla donde estalló el desastre de nivel dragón. Miró a la multitud que huía y dijo emocionado. Oh, Dios mío, después de escuchar sobre los monstruos de nivel dragón, todos estaban como celebrando un festival, apresurándose a ver los fuegos artificiales. La persona que se acercó fue Garou, quien había quedado inconsciente por la mano cortante de Saitama, y luego Fan Shuangi lo golpeó en la cabeza mientras estaba inconsciente. Su objetivo ahora es Metal Bat, quien está luchando con el monstruo de nivel dragón el Dercentipete. En ese momento, un tío que huía pasó junto a él, y al ver que el joven no escapó, sino que caminó hacia la ciudad, rápidamente le recordó. Joven, vas en la dirección equivocada, hay monstruos de nivel dragón causando problemas adentro, date prisa y escapa. Después de hablar al tío ya no le importaba a Garou y huyó inmediatamente al exterior. Después de todo, era un extraño al que no conocía y, en este caso, era suficiente que el tío pudiera detenerse y darle un amable recordatorio. Pero a Garou no le importaron las palabras del tío y continuó caminando hacia la ciudad. ¿Un monstruo de nivel dragón? No sé si Metal Bat podrá sobrevivir. Si no puede sobrevivir, entonces habré venido aquí en vano. Pensando en esto, Garou aceleró el paso. Como cazador de héroes calificado, ¿cómo podía dejar que otros monstruos le arrebataran su presa? Así que inmediatamente aceleró el paso. Debido a que el anciano cien pies era muy grande, Garou vio al anciano cien pies en el aire como un mar embravecido después de caminar un rato. Vaya, ¿ese es el monstruo de nivel dragón cien pies anciano? Parece muy poderoso. Gorilla miró al cien pies mayor y dijo con emoción. Fin del capítulo. Esta novela está más actualizada en Patreon del canal. Busca el link del Patreon en la descripción del vídeo.